De inmediato cuando son las 5 y 45 de la tarde nos trasladamos al estado Carabobo donde se inaugura la fábrica de tuberías PBC y se entregan financiamientos para la puesta en marcha de 40 empresas. Nuestro compañero Ronald Moreno nos reporta desde Valencia. Adelante Ronald, te escuchamos. Así es, saludos María Alejandra. En efecto, como tú le dices, en pantalla tienen al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra visitando en esta fábrica de tubos PBC Flor Amarillo. Es una empresa de propiedad social indirecta, impulsada por la gran misión Saber y Trabajo. Pero para conocer los detalles acerca de este recorrido, de inmediato vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano. Él nos va a ampliar en detalles acerca de esta actividad que se está realizando la tarde de hoy. Ministro, buenas tardes. Gracias Ronald. Bueno, en nombre del gobierno queremos anunciar ya formalmente el despliegue de los 14 motores de la agenda económica bolivariana, desplegados en todo el territorio nacional luego de unas intensas jornadas de conversación, de intercambio con diversos sectores del país, con sectores empresariales, con sectores comunales, vinculados a la productividad. El día de hoy el presidente de la República, acompañado de los trabajadores, acompañado de parte del tren ejecutivo, pone en marcha el quinto motor de los 14 de la agenda económica bolivariana, el motor de la economía comunal. Estamos aquí en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, en este complejo industrial, esta fábrica de PVC Flor Amarillo, colocando en marcha esta planta que va a tener un impacto importantísimo, sobre todo para cumplir uno de los objetivos fundamentales de la revolución bolivariana en esta época, garantizar la continuidad de la política social. ¿En qué materia? En la materia de la vivienda. Para que tenga una idea nuestro pueblo acerca de lo que se está haciendo el día de hoy, esta planta tiene una capacidad de producción que va a permitir generar los insumos para al menos 20.000 viviendas durante un año. Cuando hablamos de los insumos, hablamos evidentemente de los tubos. Esta es una fábrica de tubos de PVC que van a permitir, repito la cifra, poder suministrar lo que se necesita en este insumo para 20.000 viviendas en un año. Hay que recordar un dato muy importante. El presidente de la República ha hecho énfasis que a pesar de la emergencia económica en la cual nos encontramos, que en la situación particularmente durante los últimos años es un esquema de guerra no convencional, el gobierno bolivariano garantiza el cumplimiento de su política social. Y esa política social tiene como un elemento central el tema de la vivienda. Poder superar el esquema de rentismo petrolero hoy en nuestro país pasa evidentemente por la necesidad de incrementar nuestras capacidades productivas. Aquí me encuentro con la vicepresidencia para el socialismo territorial, nuestra ministra de Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, quien nos va a dar mayores detalles acerca de esto, ministra. Sí, bueno, hoy estamos celebrando un éxito, un triunfo de la juventud trabajadora productiva que se ha formado en el Instituto Tecnológico de Carabobo, en el área de técnico superior en polímeros e ingeniería en polímeros. Aquí tenemos seis jóvenes egresados de esa institución que con acompañamiento técnico, formación, hicieron posible activar esta tecnología que es el fruto de la Alianza Internacional China-Venezuela y que hoy esta fábrica donde el gobierno bolivariano ha invertido 220 millones de bolívares va a aportar al año la construcción, la tubería para el sistema de aguas servidas y de agua potable de 20.736 viviendas. Estas son tuberías de PVC para agua potable de media pulgada y de dos pulgadas y tubería de PVC para aguas servidas de dos pulgadas y cuatro pulgadas. Aquí hay jóvenes que también están generando un proceso de innovación, de investigación en la fórmula de los polímeros, que con nuestra industria petroquímica va a garantizar una ruta de sustitución de importaciones. Y estamos trabajando también con el enfoque del sistema de compras centralizadas del Estado. Con nosotros se encuentra el comisionado presidencial para la activación de las empresas recuperadas, Juan Arias, que ha venido haciendo los enlaces y tenemos por aquí una gran oportunidad de surtirle a nuestra gran empresa, Acante B, tubería para la incorporación de fibra óptica en infraestructura, edificaciones habitacionales, infraestructura pública. Es decir, se va construyendo un circuito, un sistema con la capacidad que tiene el gobierno bolivariano de desarrollar un encadenamiento productivo eficiente, que satisfaga las necesidades de la nación y también que incentive la nueva cultura del trabajo. Es lo que hacemos desde la gran misión Saber y Trabajo. El conocimiento puesto al servicio de la actividad productiva. Así que yo quisiera darle la palabra al compañero Juan Arias. Hoy se están activando, como ya lo decían, 40 empresas de propiedad social y 6 empresas recuperadas del Estado. Y bueno, tenemos hoy un encuentro, un intercambio de trabajo con nuestro presidente en el marco del motor de la economía comunal, social y socialista. Gracias, ministra. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos de esta experiencia productiva que tenemos acá en Valencia. El pueblo venezolano está dando la cara, el pueblo venezolano y concretamente la juventud productiva está dando un paso al frente con esta empresa. Esta empresa va a sustituir importaciones, esta empresa va a resolver buena parte de la demanda de tubos que requiere el país para las obras civiles y obras industriales. Ya tienen negociada buena parte de su producción para apoyar a la industria, a la compañía anónima nacional de teléfonos, CanTV, para la acometida de más de mil kilómetros de tubería de fibra óptica. Estos tubos van a servir para proteger la fibra óptica. Asimismo, esta empresa va a suministrar materiales para la construcción de más de 40 mil viviendas en todo el territorio nacional. De modo que no podemos más que sentirnos súper contentos, muy felices de este ejemplo de la juventud venezolana, juventud productiva. Yo creo que es importante destacar el hecho, ministra Isis, de los jóvenes que están al frente de esta planta. Es decir, unos jóvenes que además cuentan con, digamos, las capacidades para poder echar a andar este nuevo espacio productivo. Yo quisiera que ahondáramos en esto. ¿De dónde vienen estos jóvenes que ahorita estamos viendo con el presidente de la República? Hemos venido trabajando en la Gran Misión Saber y Trabajo, una alianza con las universidades politécnicas territoriales. Es una de las cualidades que tiene nuestro programa de trabajo, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el desarrollo territorial con las universidades politécnicas territoriales y con los institutos tecnológicos. Estos jóvenes fuimos hacia las universidades con el área de interés de la activación del motor, digamos, de la petroquímica. Esta carrera de polímeros es una carrera novedosa que va en consonancia con el plan de la patria. Es uno de los objetivos de la Venezuela Potencia, activar una zona económica en la petroquímica. Y estuvimos allá, generamos una alianza de trabajo y estos jóvenes se incorporaron desde sus últimos semestres de formación a esta experiencia productiva. Hoy todos ellos van a formar parte de la empresa de propiedad social. Es la gran oportunidad que tienen de egresar de sus carreras con un proyecto profesional donde pueden desarrollar investigación también, no solamente activar el aparato productivo, sino trabajar en esta área que referíamos anteriormente, que es la sustitución de importaciones. El presidente, el día de hoy, va a transferir en el marco de esta situación de terrorismo económico, de guerra económica, casi 300 millones de bolívares, 298 millones, 580 mil bolívares fuertes, para que se desarrollen estas 40 empresas de propiedad social. Y desde la gran misión de agro y trabajo tenemos unas 46 empresas más que todas tienen este esquema de acompañamiento profesional y de ingreso de jóvenes formados en las universidades de la patria para que puedan tener seguro su ingreso al mercado laboral o la experiencia productiva. Entonces, bueno, creemos que lo más valioso de este proceso es el acompañamiento que sigue. Esta empresa tiene un área de formación, tiene aulas. Aquí está con nosotros hoy el profesor Bradimir, que es el director del Tecnológico de Carabobo, porque no completan aquí su formación, sino que continúa el trabajo y la idea es poder también hacer experiencias de especialización, diplomado, que estimulen la investigación, como lo decíamos anteriormente. Yo creo que es bueno también destacar, hoy estamos hablando del quinto motor de los 14 que la agenda económica bolivariana ha puesto a andar durante las últimas semanas. En el caso del motor de la economía comunal, estamos habiendo una variable que tiene un impacto significativo en el caso de la vivienda. ¿Cuáles son los otros elementos que los venezolanos vamos a poder, de algún modo, apreciar en cuanto a su incremento de capacidad productiva durante las próximas semanas, durante los próximos días, ministra? Mira, aquí tenemos proyectos agrícolas, la cría de gallinas ponedoras, proyectos de frigoríficos para el tratamiento de las resas, de la carne, tenemos unidades de distribución de alimentos, carpinterías industriales e semiindustriales, plantas empaquetadoras de granos para la distribución de alimentos, fábricas de rotomoldeo, tenemos también plantas procesadoras de pescado, tenemos proyectos de empresas de transporte, el transporte de Venezuela, las gran comunales de transporte que se han entregado a la fecha más de 300 camiones de carga para trabajar en el nuevo modelo de distribución, porque en la materia de la estructura de costos, el servicio del flete termina encareciendo el producto y generando una distorsión entre la producción, el costo de producción del productor primario y el costo de adquisición del consumidor final. Y estamos trabajando también en ello. Hoy están aquí de las empresas recuperadas una experiencia emblemática que se llama La Gaviota, la empresa La Gaviota que está en el Estado Sucre, donde se va a poder, con este financiamiento que va a entregar el presidente Nicolás Maduro el día de hoy, garantizar la producción de un millón de latas de sardina por mes. Esa es una experiencia muy importante. Allí también se están desarrollando otras líneas productivas para la cadena agroalimentaria. Entonces quisiera que Juan Arias pueda referir unas experiencias como esas, tan importantes. Sí. En este momento, la empresa La Gaviota estará en condiciones, estará en condiciones de recuperar, de producir harina de maíz, perdón, harina de pescado, que es un alimento concentrado para la cría de animales. Bueno, vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, interactuando con algunos de los jóvenes que dirigen esta nueva empresa, la fábrica de tubos de PDC, Flor Amarillo. Es importante destacar que estos jóvenes han sido formados en el Instituto Tecnológico del Estado Carabobo, jóvenes vinculados directamente a la actividad productiva en nuestro país. Acompañan al presidente de la República, bueno, la primera combatiente, Silvia Flores, es el vicepresidente Aristóbulo Istúr. El presidente de la República, pero a veces le pago a realizar todos los procesos que se quedan con el prensa social, es orgánicamente activa, productiva, eficiente, ¿me entiendes? Sustentable en el tiempo. Estamos en vivo. Bueno, un saludo, estamos en vivo para todo el país. Un saludo a toda Venezuela que nos están viendo. Un aplauso a la clase obrera venezolana. Aquí están profesionales, jóvenes de 25, 27, 24, 23, 15, 16, 12 años. Puro soltero. Puro soltero y soltera. Aquí está el equipo, junto al camarada Aristóbulo Istúr y vicepresidente, junto al compañero de los proyectos de empresas sociales y socialistas, Juan Arias, la vicepresidenta Isis Ochoa, la primera combatiente diputada Silvia Flores. Estamos aquí trabajando, como ustedes han visto, si quieren vamos caminando, muchachos. Y yo les estoy insistiendo a mis hermanos y hermanas profesionales de la República. Todos son profesionales de la República. Es una nueva clase obrera profesional, jóvenes. Y les estoy diciendo... ¿Cómo que te llamas tú? Aníbal. Aníbal Escalante. Aníbal Sala. Les estoy diciendo, Aníbal Sala, que esta industria que hoy hemos venido a inspeccionar para iniciar sus operaciones de prueba, es una industria de tubos PVC. PBC. Ploricloruro de vinil. Ploricloruro de vinil. Recibe aguas arriba la materia prima de nuestra petroquímica. Se ha instalado esta maquinaria que viene de la China, maquinaria de primera tecnología. Aristóbulo, compañero vicepresidente de primera tecnología. Es una empresa de producción social y de propiedad social. Y les estoy diciendo lo importante de organizarse bien empresarialmente. Es muy importante organizarse empresarialmente. Y les estaba insistiendo en el momento que nos sorprendió Luis José Marcano, que estaba haciendo el reportaje para ustedes, en función de explicarles a ellos la importancia de que todo el sistema empresarial venezolano, social, público, socialista y privado, responda a criterios de productividad, de producción, de eficiencia. Responda a criterios de sostenibilidad. Y responda a criterios que vayamos rompiendo la dependencia tecnológica. Entonces, el caso que les toca a ustedes. Esta es una empresa que hoy está empezando sus funciones. Esta es una empresa de propiedad social indirecta que queda aquí en Valencia, zona industrial de Valencia, y que tiene el objetivo de producir tubos para la gran misión vivienda venezuela. Es el proceso de industrialización de la vivienda en Venezuela, de la mano de la clase obrera empresarial. Si usted se pregunta, nos preguntamos todos los días, ¿cuál es el plan para superar las dificultades que estamos viviendo? El plan es uno solo, trabajo y más trabajo, producción y más producción para tener patria. Esa es la consigna. La agenda económica bolivariana para construir el futuro de una economía productiva. Ahí está, pues, puede sacar una cuña con eso. La agenda económica bolivariana para construir el futuro. ¿Quién va a construir el futuro? Nosotros. Nosotros los jóvenes, como dice el camarada, nosotros. Y nosotras, las quinceañeras que están aquí, para una Venezuela que va a superar este momento. Esto lo vamos a superar con mucho trabajo, con una nueva economía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Catorce motores. Este es uno de los motores. La economía comunal, social, socialista. La economía de la juventud. Aquí está, apenas tenemos unas horas, dentro de unas horas, amanecerá 12 de febrero. Y será el día de ustedes, el día de José Félix Rivas. Y empezamos la celebración temprana del día de José Félix Rivas. Trabajando, produciendo, construyendo una nueva economía. Y nosotros les decimos, yo les digo, si me preguntaran ustedes, cuál es el mensaje más importante, que yo les tengo que dejar hoy aquí a ustedes, a ustedes, a ustedes. El mensaje, organice esta empresa bien. Aguas arriba, garantizando toda la materia prima. Internamente garantizando la administración, los controles, la gestión y mucho trabajo eficiente. Organizándose para trabajar eficientemente. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Le decía yo a ustedes. El objetivo es producir para satisfacer necesidades sociales en condiciones dignas de trabajo y de igualdad en la producción. Correcto. Pero, ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál es el objetivo en el capitalismo? Producir en lo fundamental para enriquecer al dueño. ¿Verdad? Entonces, el objetivo en una sociedad que se está construyendo hacia el futuro socialista es producir para satisfacer las necesidades, en este caso de vivienda. Y producir bajo las condiciones de dignidad, estabilidad en el trabajo, salarios justos, sostenibles, dignos. No es que se van a poner un salario que no es sostenible y quiebre a la empresa. Yo sé que no lo van a hacer, pero valga el comentario. Y aguas abajo, Aristóbulo, garantizar todos los procesos de distribución, venta, precios justos del producto y cobro de la factura. ¿Entiendes? Porque no es que van a colocar el producto y no van a cobrar. Entonces, llega un momento que están viendo para el techo. Cuando no tienen la plata para pagar la materia prima, ¿no? Procesos económicos, sostenibles, sanos, transparentes, eficientes, modernos. Ustedes nos llevan una loba a nosotros. ¿Verdad? Nos llevan una ventaja. Porque ustedes a los 23 años han crecido en revolución. Tienen conciencia de patria y son profesionales. Ah, mira, José, Aníbal, cuéntame, ¿dónde te formaste tú, José? ¿Dónde se formaron ustedes, Aníbal, perdón? Agarra el micrófono. ¿Dónde se formaron ustedes? Nosotros nos formamos en el Instituto Universitario de Tecnología Valencia, que ahorita pasó a ser una universidad politécnica territorial, gracias a la gestión de la revolución. Así es, es una de las nuevas universidades que se han creado en revolución. Y así vamos a seguir creando universidades para que la juventud se forme y la juventud sea una juventud profesional productiva para el país. Exacto. ¿En qué se formaron ustedes? Nosotros somos formados en la parte de polímeros y también somos formados en la parte de ingenieros en materiales industriales. Un aplauso, vale, estos ingenieros, materiales industriales. ¡Qué belleza! Vamos caminando, Aníbal. Vamos caminando, presidente. Bueno, entonces, usted... La verdadera expresión del saber y trabajo. Aquí está la verdadera expresión. Exactamente. Trabajamos en conjunto ahorita también con la gran misión saber y trabajo. Correcto. Ellos nos han apoyado mucho en lo que es esta puesta en marcha de la empresa de tubos de FBC, Flor Amarillo. Correcto. Le queremos dar las gracias primeramente a Dios y a usted y a la gran misión saber y trabajo también por apoyarnos. Y al legado de nuestro comandante Chávez, que es aquí está. Y al legado de nuestro comandante Chávez. Este es el legado defendiéndose en términos concretos. Porque el legado de Chávez vive si su obra se desarrolla, se transforma, se renueva y vive. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos aquí en el corazón. Me siento orgulloso, presidente. De decir Chávez vive. Chávez vive y la patria sigue. Así es, bueno. Le doy el pase a Luis José Marcano para que continúe. Mientras yo me despido aquí, me han acompañado a la puerta. Dejo inaugurado en operaciones de prueba esta nueva empresa de propiedad social que va a producir tubos para la gran misión vivienda. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, el presidente de la República, como hemos observado, ha dejado ya inaugurada esta planta, esta fábrica de tubos de PVC Flor Amarillo en la zona industrial de Valencia, capital del estado Carabobo. El presidente ha acompañado de este grupo de jóvenes trabajadores que ahora dirigen esta fábrica. Repetimos, es el arranque del quinto motor de la agenda económica bolivariana. Son 14 motores definidos por la revolución bolivariana en un diálogo permanente, continuo, con distintos sectores de la economía nacional. Lo que hemos podido observar durante las últimas semanas, grandes empresarios, medianos, pequeños empresarios, la economía del país puesta al servicio de la productividad. Una agrupación espera al presidente de la República y la vamos a escuchar, porque con alegría también se celebra en revolución. Así es, Luis, amigos venezolanos de televisión, en estos momentos, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se acerca ya al set principal, donde lo esperan un gran número de productores, de empresas propiedades. Vamos a escuchar a esta hora el audioambiente que ameniza esta actividad aquí en el estado de Carabobo. Cuando en el alma se sufre un dolor por la traición que te rinde un amigo en ese momento piensa que todo es posible que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Pero que en ese momento piensa que todo es posible que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se sufre una herida porque se pierde sangre querida Crenueva Indestructible 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 El pueblo de Venezuela y por eso venceremos Sangre nueva Así Indestructible Indestructible Somos raza Pueblo guerrero Sangre nueva Indestructible Cuando se sufre un dolor y se sabe una herida La sangre nueva es la salida Sangre nueva Indestructible Sangre, sangre Sangre, sangre Sangre nueva vida Es la fuerza indestructible Sangre nueva Indestructible Unidos 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 Nos venceremos Y yo sé que llegaremos Sangre nueva Indestructible ¡Huya! Aunque aquí en Valencia también se toca la salsa ¿Ok? ¡Huya! 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 Hay que romper todas las barreras Hay que salvar Indestructible Unirnos Hay que unir toda Venezuela Indestructible Indestructible Como lo quiere el presidente Nicolás Indestructible Que sea un país con una sola bandera ¡Huya! 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 Aquí es el pueblo de Venezuela Indestructible Bueno, buenas tardes A Valencia Al estado Carabobo En primer lugar vamos a darle un aplauso al estado Carabobo Al centro del país A los trabajadores, trabajadoras Estudiantes Gracias a la juventud A las mujeres A las amas de casa A los niños A las niñas de Carabobo Hemos venido Cumpliendo Como le dije a El vicepresidente ejecutivo Amarle un saludo al vicepresidente Aristóbulo Isturiz Almeida ¡Almeida! Yo le dije, fíjense, aquí está El plan de la agenda económica bolivariana Aquí está la agenda económica bolivariana Su plan central Los motores productivos de la agenda económica Que hay que activarlos todos Ir activando los motores Uno por uno Aquí está el mapa De la construcción de la nueva economía He dicho La agenda económica bolivariana Para construir el futuro La nueva economía Esta economía que tenemos Como modelo rentista Voy a decir una palabra que hasta ahora es infantil Se agotó Fíjense ustedes, aquí las tengo Por ejemplo For example Para que todos estemos bien informados siempre ¿Dónde están los precios del petróleo, por favor? Ahí están, ¿dónde? Son las carpetas de estudio Para venir a este evento de carácter económico Estoy concentrado en la actividad económica Tenemos que concentrarnos casi obsesivamente Venezuela Casi obsesivamente Venezuela va a echar adelante A partir del trabajo De la producción De la unión nacional De la solidaridad expresada Y el compromiso en el trabajo No de la habladera de macamilote Como hacen en la asamblea nacional Pura paja la asamblea nacional Pura paja, caballero Puro camilote Puro hablar Le mandé el decreto Le mandé el decreto De emergencia económico Y le dieron un batazo Sin analizarlo Y todos los días Inventando demagogia No han construido una vivienda Ahora quieren privatizar las viviendas Que hemos construido Y que vamos a seguir construyendo Tengan la seguridad Que nosotros vamos a llegar a la vivienda Tres millones La meta la cumplimos Ustedes verán Vamos hacia el futuro Hoy Inventaron una ley Y que crear Un bono Alimentario Para los abuelitos Cuando ellos eran gobierno Las pensiones Llegaban al 19% De las De los venezolanos En edad de ser pensionados 19 Tomen nota 19% Nunca pasó de allí Y además las pensiones Eran de hambre Mi mamá Cobraba una pensión En su tiempo Que era algo así como El 20% Del salario mínimo De la época ¿Te acuerdas Aristóbulo? Somos nosotros Que en la constitución Con el voto contrario De ellos La derecha Le damos A las pensiones Rango constitucional Y el tamaño Del salario mínimo obligatorio Es la revolución Es Chávez Somos nosotros Ahora Ahora ellos Vienen con la demagogia Que ni lavan Ni prestan la batea Y creen que pueden Confundir al pueblo Atención Pueblo de Venezuela A proponer Una ley Y que Disque Como dicen por ahí Para dar un bono alimentario Sin estudio económico Sin estudio financiero Y sabiendo ellos Que con el petróleo A 21 Hoy No es posible Entregar ese beneficio Que yo mismo Aprobé hace un año Pero no No pudimos pues Cuesta bien caro Déjenme decirle Entonces Entre las disjuntivas De proteger cada vez más Pensionados Y pensionadas Y dar Un bono súper Millonario En inversión La decisión Es de cajón pues Hay que proteger El mayor número Y Venezuela Avanzó hace 17 años Cuando ellos Entregaron El gobierno Y nosotros Iniciamos la revolución 19% De las personas Anoten los más jóvenes Sobre todo Porque nosotros O los compatriotas Que están pensionados Saben que eso era así Porque hemos vivido La vida pues Nadie nos puede engañar Quizás Aparte de la juventud Pudieran intentar engañarla Porque no vivieron Lo que nosotros vivimos Entonces esta gente Tenía el 19% Con pensiones de hambre Ustedes saben El porcentaje De personas En edad de ser pensionadas Que hay en Venezuela hoy Ustedes lo saben Levanten la mano Quien más o menos lo sepa Ninguno ¿Verdad? Luis José Marcano Fíjate Esto hay que repetirlo Todos los días El año pasado Llegamos a 3 millones 100 mil Llegamos al 84% De las personas En edad De ser pensionadas En Venezuela Es récord mundial 84% Ningún país del mundo Lo tiene Ah, muy buena La respuesta Que le dio El jefe del bloque De la patria Hector Rodríguez Y nuestros diputados Y diputadas Le dijo Está bien Pero vamos a crear Un impuesto A las ganancias De los capitalistas Grandes del país Y que Lorenzo Mendoza Y compañía Paguen más impuestos Y está bien Creamos el bono especial ese Muy bien ¿De dónde vamos a sacar la plata? Vamos a meterle la plata En el bolsillo A los multimillonarios De este país Estoy de acuerdo ¿Están de acuerdo ustedes? Aprobado pues Pero además Héctor Rodríguez hizo una propuesta Que yo estoy de acuerdo Le he dado instrucciones Al vicepresidente Aristóbulo Al compañero Vicepresidente Social Jorge Riaza Porque él propuso Que incluyeran En la ley La atención Gratuita Y obligatoria De todas las personas En edad De ser pensionadas En todas las clínicas Privadas del país Estoy de acuerdo ¿Está bien? Porque ellos vienen Con la demagogia Bueno, nosotros Vamos a hacer justicia Ellos con su demagogia Nosotros con nuestra justicia Y entonces Le he dado instrucciones Al vicepresidente Para que creemos Una forma de identidad Una tarjeta especial Que ya la tenemos preparada Para el tema alimentario Para el plan de abastecimiento Que voy a anunciar En los próximos días Plan especial Bueno, podemos agregar Allí Marcos Torres La obligatoriedad De la atención De todos los pensionados Y pensionados De manera gratuita En las clínicas Privadas del país Sobre todo En las más grandes Del país Aprobado también Estoy de acuerdo pues Y una tercera propuesta Esos son debates Que se dan allá Yo me entero Porque Me informo bien Quiero estar bien informado Yo sé que ustedes Se enteran De decir Todas estas cosas Bueno, entonces Estamos, fíjense ustedes Activando El plan De la agenda Económica Bolivariana Todos los motores productivos Todos Todos Uno por uno Y el pueblo De tener Conciencia Plena de todos Los motores productivos Yo lo voy a Repasar aquí En dos minutos Los catorce motores productivos Tienen catorce equipos Conformados por gobierno Empresa privada De todo el país He convocado A la comunidad empresarial Que quiere trabajar Y su respuesta Se la agradezco Ha sido muy positiva Agradezco a todos Los empresarios del país Que han dado un paso al frente Y quieren trabajar Bienvenidos Aquí está nuestra mano Nuestro corazón Nuestra mente Para ir juntos Yo les dije a ellos Nosotros Somos socialistas Y todo lo hacemos por El bien común Pero si ustedes no son socialistas Les dije a los empresarios Pero quieren hacer el bien De Venezuela Y quieren unirse Para trabajar por Venezuela Bienvenido Vamos a unirnos Para trabajar por Venezuela También Vale unirse Para trabajar por Venezuela Nosotros como socialistas Y ustedes como empresa privada Y así estamos Mira Los catorce motores ¿Verdad Aristóbulo? Trabajando El consejo Correcto El consejo nacional de economía productiva Unirnos como venezolanos Sentimos orgullosos De ser venezolanos Catorce motores productivos Que hemos activado ya Y hoy Así lo anuncio Por Carabobo Donde nació la patria Quiero saludar de manera Muy especial A los oficiales De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al General General de división Leal Tellería Comandante de la zona De defensa integral Carabobo Al general de brigada Jaime Solís Martínez Comandante de la 41 Brigada Blindada Al general de brigada Al general de brigada Ramón Adolfo Pimentel Avilán Comandante del comando de la zona 41 De la guardia nacional bolivariana Y al general de brigada José Delgado Martínez Segundo comandante De la Sodi Y a todos los oficiales A todos los oficiales Le envío desde aquí un saludo A nuestro gobernador Francisco Amelías Que está junto a su familia Recientemente Tuvieron la pérdida De su señora madre Y le transmitimos Nuestras condolencias Y todo Nuestro acompañamiento Como hermano Como hermano Y camarada De la vida Que es Entonces Conformamos el Consejo Nacional De Economía Productiva Convocando todo el que quiere trabajar Una experiencia inédita Donde están Empresas grandes Medianas Pequeñas De todo tipo De todos los estados del país De la empresa privada De las empresas estatales De las empresas de propiedad social De las empresas socialistas De las empresas mixtas Quitamos todo Y un solo objetivo Venezuela Producir Desarrollar Las fuerzas productivas Del país Y tomar decisiones Puntuales Para desarrollar Las fuerzas productivas Del país Motor por motor Es un plan Con coherencia Y unidad Con el plan de la patria Ir al desarrollo integral Del país Fíjense ustedes Les digo Por ejemplo El petróleo Esteban El petróleo Aquí está El petróleo Cerró A mí me gustaría que Luis José Que esto Nosotros podamos Dárselo a conocer Ojalá los noticieros del país De radio Televisión La prensa Le explicara bien esto a Venezuela La guerra de los mercados petroleros Golpeó duramente Ha golpeado duramente Y nosotros Nos estamos moviendo Con Prodices productores OPEC No OPEC Pero hay una inestabilidad Y una debilidad Del mercado Y de los precios Aquí está El precio del petróleo venezolano Hoy 21.9 Ayer fue 22.35 Yo les puedo decir Que en las cuentas del país Hoy está ingresando un promedio de un dólar por día Estamos Haciendo Pudiéramos decir Magia No de ahora Hace varios meses atrás Magia para qué Para mantener los suministros del país Para seguir cumpliendo Con las cuentas exteriores Y los compromisos Para mantener la producción petrolera En estos tiempos donde Estamos casi ras con ras En el costo del barril petrolero La estrategia Obcecada Del imperio del pentágono Ha llevado a que esta guerra Destruya Inclusive No solo países Porque le está haciendo daño a todos los países Productores de petróleo Comience a afectar la economía del mundo Que se amenaza con una gran crisis financiera Sino que ha destruido empresas importantes No voy a dar nombres La empresa X Imagínense usted el nombre De una de las transnacionales más grandes del mundo Declaró antes de ayer Pérdidas por 1.200 millones de dólares Y ha despedido 10.000 trabajadores La empresa Y Declaró pérdidas por 2.800 millones de dólares Que es mucho por una empresa Y despidió 15.000 trabajadores La empresa O De un país de Sudamérica Que no voy a nombrar porque no me meto en los asuntos internos de otros países Declaró pérdidas por 400 millones de dólares Y despidió 4.000 trabajadores de una empresa pública Importante de un país hermano Muy, muy hermano nuestro de Sudamérica Saúl Ortega Diputado del Estado Carabobo Conoce muy bien ese país Pero no solo eso Sino que Nos hemos propuesto un objetivo Muy claro en lo social Y el país tiene que saberlo Por eso declara la emergencia económica Y la emergencia económica Se va a mantener El esfuerzo Para ir levantando el país Con nuevas fuentes de riqueza Si no fuera Por el modelo social De proteger el empleo El salario Las misiones Las grandes misiones La educación pública De nuestro país Si no fuera por el modelo de las misiones Y grandes misiones ¿Qué sería de Venezuela? Por eso es que yo digo Esta tormenta Estas dificultades Duras Nos deben encontrar a nosotros Más duros todavía Y solo nosotros Podemos salir de eso Cuando digo nosotros Digo los patriotas La gente que ama a este país Uniéndonos, trabajando Así, mira Cuidando la paz La estabilidad del país Cuidando la paz Y haciendo esfuerzo Que esfuerzo tremendo hacemos Para pagar 3 millones Y 100 mil pensiones Y que no le falle la pensión a nadie ¿Qué esfuerzo hacemos Para pagar todos los sueldos y salarios? A todo nivel Administración central Administración regional Descentralizada Las alcaldías Todo eso viene de aquí ¿De dónde más viene? ¿Qué esfuerzo hacemos Para que se mantengan Como se van a mantener? Llueve Truene Relampague Abiertas Y funcionando Con la calidad Que deben funcionar Nuestras escuelas Nuestros liceos Nuestras universidades La educación pública Gratuita y de calidad Es un gran esfuerzo Que hace el país ¿Qué es lo primero Que hace un gobierno burgués? Pasar la tijera Recortar las pensiones A la mitad Recortar los salarios Votar los trabajadores Hay un país X De Sudamérica Que han votado En dos semanas 40 mil trabajadores Y prometen votar 100 mil más ¿Ah? Para que Nosotros veamos Que cuando la derecha gobierna Miren lo que sucede Y nosotros estamos cuidando La estabilidad social Laboral Y haciendo un gran esfuerzo Diario Para articular Toda la capacidad Productiva del país Y que las fuerzas productivas Del país Vivan Un proceso de transformación De cambio Hacia el futuro Son 14 motores Queridos Compatriotas El primer motor El más importante De todos A la cual dedicamos Todo nuestro esfuerzo Es el motor Agroalimentario Es el primer motor A ser Activado Acelerado Y evidenciado En las iniciativas Productivas En todo el país En todo el país Las iniciativas En el campo De la producción animal A nivel De todo el país Las iniciativas En el campo De la producción vegetal De la agroindustria Y de la pesca Y acuicultura Y de algo nuevo Que yo creo Que como fuerza Nos va a permitir Construir una nueva cultura En las ciudades Que es la agricultura Urbana Y periurbana Ustedes han visto Como la oligarquía Y la burguesía parasitaria Se ha burlado De la agricultura Urbana y periurbana Porque ellos quieren Que las ciudades Sigan siendo lugares Donde no se produzca nada Y nosotros Tenemos que cambiar El paradigma Y convertir Las comunidades Los barrios Las ciudades En fuerza productiva Concreta Con la agricultura Urbana y periurbana Que es complementaria De la agricultura Extensiva Vegetal Animal Por eso he creado El Ministerio De la Agricultura Urbana y periurbana Y dentro de unos días Lanzamos El plan nacional Para que todo el mundo Comuna Consejos comunales Liceos Comunidades estudiantiles Juventud Trabajadores Fábrica Se incorporan A producir alimentos Porque los venezolanos No podemos ser Un elemento pasivo Tenemos que convertirnos En un elemento activo Productivo Donde vivamos Donde estudiemos Y donde trabajemos Elementos activos Cambiar la cultura Ustedes saben que De la población venezolana De escala 100 venezolanos Y venezolanas De nuestro país 83 Vivimos en las ciudades Y 17 Viven en los campos Es una deformación De 100 años De capitalismo petrolero Una deformación total Y quien produce Los alimentos El campo ¿Verdad? Y debe ser creciente La producción En el campo ¿Correcto? Y para eso Estamos impulsando El plan 50 Para producir el arroz La leche La carne El maíz La soya Etcétera, etcétera Y las ciudades ¿Qué hacen? Continúan En su relación De dependencia Y los jóvenes Que se están levantando Nuestros hijos Y nuestros nietos Y nuestras hijas Los educamos ¿Cómo? ¿Como entes consumistas Pasivos? ¿O los educamos Como ciudadanos Activos Productivos Con una nueva conciencia De responsabilidad Y de amor Por lo suyo Por sus manos Por su capacidad De ser? Son dos modelos El modelo pasivo Consumista Del capitalismo Y el modelo Que queremos construir En las ciudades Donde vivimos 83% De los habitantes De este país Que es un modelo Productivo Activo Ecosocialista Humano Humanista Socialista Y yo diría Profundamente Chavista Porque es un modelo Profundamente Generador De nuevos valores De solidaridad De trabajo De amor De hacer el bien Es el primer motor El motor Agroalimentario Segundo motor Es el motor Farmacéutico En estos días Hemos estado trabajando Con la industria Farmacéutica Con los sectores Distribuidores Ustedes saben Que la gran mayoría De los componentes De las medicinas Son importados A pesar de tener Una buena industria Farmacéutica Todos los Insumos Obedecen a una Política Para importar Donde se invierten Miles de millones De dólares Ante la caída De los precios Del petróleo Y de los ingresos Fundamentales Del país Hemos hecho Un plan De reinversión De los dólares Con que contamos Y Un plan Para Activar Alianzas Con países De América Latina Y con la China Para garantizar La materia prima Fundamental Y el funcionamiento De la industria Farmacéutica Yo agradezco A todos los sectores De la industria Farmacéutica Nacional Y en los próximos días Vamos a activar El motor Que tiene que ver Con el tema Farmacéutico Y de medicina Que lo estamos trabajando De manera especial Aquí Se demuestra Lo que decía Lo que decía El profesor Aristóbulo En estos días En el sector farmacéutico Es donde más Se demuestra El agotamiento Del modelo existente Comprémoslo todo afuera Y creamos como Una situación ficticia Y al final Los que producen Las medicinas Y los que le importan Hacen el negocio O hacían el negocio Con el dólar Que le entregaba El Estado Guardaban parte En el exterior Otra parte Lo metían aquí En el llamado Mercado Criminal Paralelo Del dólar today Que es un mercado criminal Y con eso Pagaban las nóminas Sus cuentas en Bolívares Y ganar, ganar Para ellos Y perder, perder Para Venezuela Ahí es donde se ve El agotamiento Del modelo Que debemos nosotros Terminar De enterrar E iniciar Un modelo productivo Que Venezuela Tiene todas las capacidades En este segundo motor Para producir Las medicinas Los fármacos Los fármacos Que necesita Nuestra población En el sistema Público de salud Y en el sistema De distribución Y comercialización Nacional El tercer motor Tiene que ver Con el sector industrial Para eso estamos aquí El sector farmacéutico Estaba dentro del sector Cuando hicimos El primer plan Hace unas semanas atrás Junto al Consejo Nacional de la Economía Productiva El sector farmacéutico Estaba Como uno de los sectores De la industria Pero yo propuse Que lo colocáramos Como un motor aparte Para poderlo atender De manera especial Y le diéramos La segunda prioridad De los motores Que estamos trabajando Yo les explico A todos ustedes esto Porque Todo esto Tiene que ser Un esfuerzo nacional Y el país Tiene que tener Conciencia plena De la agenda económica Bolivariana Del objetivo De la agenda Y además Tiene que tener Conciencia plena De los 14 motores Y que aquí En Venezuela Todo el mundo Se apunte a trabajar En los motores productivos Uno por uno Y además Asumamos esta tarea Como una tarea De todos Y de todas No es una tarea De un solo hombre Como intenta la derecha No, esto es Responsabilidad de Maduro ¿Ah? Ustedes creen que esto Es responsabilidad De un solo hombre O de una sola persona O lo hacemos todos Y todas O lo hacemos todos Y todas Pero aquí no hay alternativa Aquí no va a venir Un Mesías Un Salvador No, todos Nos salvamos Trabajando Como dice el dicho Solo el pueblo Salva Al pueblo Esa es la estrategia Solo el pueblo Salva al pueblo El motor industrial Bueno, tiene diversos sectores En cuarto lugar El motor De nuevas exportaciones Generación de nuevas fuentes De divisas Que activamos recientemente Y ahí se tomaron Un conjunto de medidas Que ya están funcionando Pronto vamos a mostrar ya Las primeras 15 empresas Que comienzan a exportar Valga la expresión Nuevos productos No petroleros Para ya generar Este año Tenemos una expectativa De Generar Nuevas fuentes De riquezas Entre 5 mil A 7 mil millones de dólares Tres en la meta Nuevas fuentes De divisas Que vayan sustituyendo Paulatinamente Al petróleo El cual también Trabajamos por recuperarlo ¿No? Entonces hay que ir con las dos manos Por un lado recuperar ¿No? Siempre nosotros Optimistas Trabajando Lo vamos a lograr Hay cosas que se están haciendo Que no se pueden decir Se dirán en su momento Con el favor de Dios Todo será posible Y con la otra mano Y trabajando Para ir generando Nuevas fuentes de divisas Pero la riqueza más grande Que tenemos que generar Es la riqueza interna Producir lo que necesitamos aquí ¿Para qué? Para el mercado interno Para nosotros mismos Venezuela está preparada Fíjense ustedes Eso que acabamos de mostrar Compañera Isis Ochoa Compañero Juan Arias Camarada Aníbal, ¿no? Aníbal Escalante Aníbal Sala Fíjense ustedes Aníbal, ¿cuántos años tienes tú, Aníbal? 27 años Esa es la Venezuela del futuro Y Aníbal Es un muchacho Que viene de un barrio Y ya es profesional Es ingeniero Experto En materiales industriales, presidente En materiales industriales Y están empezando esta industria Hemos forjado Una generación De hombres y mujeres Cultos Educados Con una profesión Con una visión de país Que son los que se van a echar encima Y se están echando encima La construcción del futuro De esta patria Si la generación de Chávez Y nosotros junto con él Logramos liberar Políticamente el país Hacerlo independiente Y colocarlo En la situación de desarrollo social Que logró nuestro comandante En un impulso de 16, 17 años En los próximos 17, 20 años A ustedes les toca A todos nos toca Construir la nueva independencia Que es la independencia económica La nueva liberación Debemos liberar Económicamente al país De los monopolios De los Lorenzo Mendoza Y de las transnacionales Que han oprimido este país Y que le han hecho la guerra económica A nuestro pueblo Esa es la tarea de ustedes De nosotros Pues En quinto lugar Después del motor de las exportaciones Está el motor de la economía comunal y social Precisamente Es uno de los objetivos de este evento Activar 40 empresas 40 empresas Que estaban Entre Inactivas Y Por activarse 49 empresas A las cuales se le ha dado El financiamiento La maquinaria La organización El entrenamiento Y hoy Precisamente 11 de febrero Colocamos Como meta De la actividad económica del día de hoy El plan Activar el plan De las 40 empresas de propiedad social A esta misma hora Estamos activando Empresas Manufactureras Agroalimentarias Y de diversa capacidad De trabajo En Amazonas Anzuategui Apure Aragua Barinas Bolívar Del Tamacuro Caracas Mérida Mérida Monagas Portuguesa Sucre Y Zulia 40 empresas 40 empresas Que como esta que acabamos de activar Hoy inician sus funciones Uniendo todas las capacidades Uniendo todas las capacidades productivas Quizás la capacidad productiva de esta empresa sea pequeña Pero va consolidándose una pequeña empresa Que surte a la gran misión vivienda Venezuela Donde se va obteniendo la experiencia profesional Productiva y empresarial De estos jóvenes profesionales venezolanos Y bueno a partir de allí Luego se implementa la inversión Para la ampliación de la capacidad productiva De esta empresa que hemos activado El día de hoy Yo quiero entregarle a Aníbal Como vocero De esta empresa de propiedad social El certificado de registro Y propiedad De esta empresa De propiedad social indirecta comunal Fábrica de tubos Flor Amarillo Muchas gracias presidente Le prometo que esta empresa Va a Trabajar en conjunto con la revolución Porque esta empresa es creada en revolución Y todos estamos dispuestos a trabajar Para el mejoramiento del país Como Como somos nosotros los jóvenes Emprendedores Le damos las gracias A usted Al proceso A la gran misión saber y trabajo Al Instituto Universitario de Tecnología Valencia Que de allí soy egresado Y muchos de mis compañeros También son egresados de allí Muchas gracias presidente Saludo a la Universidad Politécnica de Valencia Profesor Vladimir Labrador Director Joven también Ahí se forman En electricidad, informática, materiales industriales Procesos químicos Licenciatura en química E instrumentación y control Tiene una matrícula de más de 6.000 estudiantes Y eso es Pudiéramos decir Compañera vicepresidenta Lo ideal es que cada muchacho que se forja ahí Este asociado a un proyecto Desde mediados de su carrera Porque hemos hecho un gran esfuerzo Que hay que continuar Afortunadamente el vicepresidente ejecutivo Es maestro De varias generaciones Hay que seguir haciendo el esfuerzo Compañero Aristóbulo Para poner las carreras universitarias Hay que verle la cara a tener 2.800.000 estudiantes Ustedes saben cuantos estudiantes universitarios había Cuando llegó la revolución Apenas hace década y media Era igual que las pensiones No pasaban de 300.000, 400.000 estudiantes Se han graduado en estos años 1.200.000 profesionales Y lo ideal Este es el llamado Que yo le hago a todos los profesionales que se han graduado Es vincular a toda esa capacidad profesional, científica, técnica A proyectos concretos de trabajo Algunos proyectos serán de propiedad social Otros serán privados Otros serán mixtos En el proyecto económico bolivariano Cabe toda la gama De formas de propiedad Con un objetivo Desarrollar las fuerzas productivas Ese es el objetivo central de toda esta gran etapa Desarrollar las fuerzas productivas del país Y con el nivel educativo que ha logrado Venezuela Fíjense, ahora tenemos No le hemos dado suficiente publicidad Y lo que nosotros no informamos No lo van a informar los otros medios Más bien lo desinforman Si lo pueden tapar ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para... ¿Qué televisor la podemos nombrar? Globovisión ¿La conocen? No la ve casi nadie, pero... Para nombrarla, pues... ¿Ustedes creen que para esos bandidos Es importante Que exista la misión Robinson productiva Y el plan especial Para que un millón de graduados en Robinson En cuestión de dos años Saquen su bachillerato productivo Y de ahí salgan miles de carpinteros Miles de evanistas Miles de... De miles de... Profesionales Para ellos es importante eso, ¿no? Es importante para el país Y son iniciativas que van paralelas Van paralelas Porque el que entra a estudiar su bachillerato Ya entra en la formación De una... De un área del conocimiento productivo Si voy a ser campintero Ya entro allí Ah, bueno... Ese compatriota que vive en del Tamacuro O que vive en un barrio en Petare O que vive en Maracaibo Debe estar articulado Al motor forestal Al desarrollo forestal desde ya Y ir desarrollando sus capacidades productivas Bueno, y puede montar una empresa De carácter familiar Personal Privada O si se organiza en su comuna Una empresa de propiedad social Una empresa socialista Así que... Bueno, felicito a este grupo de... De muchachos Y además Le pido compañeros Que ustedes Por favor muestren al máximo Estas 40 empresas Se dice fácil Pero hay que verle la cara A lo que es la inversión La tecnología La preparación De todos estos muchachos Muchachas Hombres, mujeres Por ejemplo en Anzuategui Estamos inaugurando En Anaco Hoy activando Una empresa manufacturera ¿No? Una empresa manufacturera Una herrería Herrería industrial Por ejemplo En San Juan de Payara En San Juan de Payara Donde nació El negro Pedro Pedro Camejo Negro primero Que cayó por aquí cerca Y se hizo inmortal Allá donde cayó A donde nació, perdón Por primera vez Negro primero Estamos inaugurando la bloquera semi-industrial, igualmente, la bloquera semi-industrial Francisco Montoya II, lleva el nombre de este gran cantante, creador, Francisco Montoya. Por ejemplo, en Barinas, en Barrancas de Barinas, estamos inaugurando el aserradero, un aserradero industrial, aquí están los compañeros, y estamos inaugurando una carpintería industrial. Todo esto es el desarrollo de las fuerzas productivas, que es esto. Y nosotros tenemos que visibilizarlas, tenemos que visibilizar todo este esfuerzo productivo de los motores, compañero Aristóbulo, visibilizarlo, convocar al trabajo, articularlo. Vamos a ir dándole concreción al proceso de la revolución económica productiva, que Venezuela está necesitando y estamos activando. En sexto lugar, el motor hidrocarburos y el plan de siembra petrolera. En séptimo lugar, el motor de petroquímica, y todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo de fertilizantes, plásticos, etc., etc., y la industria química, tan importante, tan importante para el desarrollo de todo el entramado económico-industrial del país. En octavo lugar, el motor de minería, quizás sea la minería, quizás sea la minería, de verdad, quien pueda a corto plazo ayudar a nuestro país para generar la sustitución de los ingresos producto del petróleo. Venezuela tiene una importantísima reserva de minerales estratégicos, de minerales preciosos y de oro. En los próximos días vamos a hacer un evento de carácter mundial, donde vienen inversionistas de la India, de China, de Sudáfrica, de Brasil, e inversionistas venezolanos, públicos y privados, para lanzar el plan especial de oro de Venezuela. Es un plan que se pierde de vista, lo hemos venido trabajando al detalle, y todos los efectos positivos, colaterales que vienen a partir del plan de producción de oro y de minas estratégicas, y materiales, metales preciosos y estratégicos. En noveno lugar, el motor turismo, el motor turismo, que no lo hemos desarrollado, quizás pudiéramos decir que hemos avanzado en el desarrollo del turismo nacional, a una escala, vamos a comparar, si del 1 al 10, nuestra generación en los 90, conoció el desarrollo del turismo del 1 al 10, 1. Yo recordaba en estos días que fue el carnaval, ustedes se acuerdan, hace dos años nos prohibieron el carnaval y la semana santa. Yo recordaba, conversando con la familia, lo que era el carnaval para nosotros, que hubiera planes culturales, deportivos, de seguridad, de apoyo, de promoción, del turismo nacional. No, nunca, eso nunca existió. Quizás allí hemos avanzado del 1 al 10, vamos a decir 4. Falta mucho por hacer, pero hemos avanzado. Este año se rompió el récord de turismo interno, ahora en el carnaval, 27% de incremento del turismo nacional y la capacidad de recreación de nuestro país. En este carnaval que acaba de pasar, a pesar de las dificultades y de los pesares. Ahora, el turismo de carácter internacional, eso está crudo, está todo por hacer, ya se tiene más conciencia, mejor capacidad. Ya, pudiéramos decir, estamos en el puntico allí, en donde ya damos el paso hacia un desarrollo expansivo del turismo internacional venezolano. Yo le pido a todas las comunidades, a las mujeres, a los hombres, a la juventud que se está forjando, a los empresarios, a la gente que tiene posadas o que tiene una idea de crear una posada, a los inversionistas nacionales, a los inversionistas internacionales, vamos a tomar con mucha fuerza el motor del turismo internacional, que es una de las grandes vetas que Venezuela puede desarrollar para una economía diversificada que genere nuevas fuentes de riqueza internacional. El motor del turismo internacional es el noveno motor que estamos activando, con inversiones en bellezas naturales gigantescas que tiene Venezuela. Primero sus playas, por aquí mismo, Morrocoy, Mochima, la Gran Sabana, los Andes venezolanos, Mérida, etcétera, etcétera. Pues tenemos todas las riquezas, todas las potencialidades. Y ya tenemos, digamos, más que potencialidades, los servicios básicos para dar un salto pronto. Pronto, pronto. Yo he dicho que a los inversionistas internacionales que están muy interesados que vengan, que vengan. Que vengan de España, de Italia, de Brasil, de la China, con gran experiencia, que traigan su capital. Son bienvenidos con su capital, que traigan la tecnología, que traigan la experiencia, y Venezuela se integre y aprenda a desarrollar un turismo de marca mundial, un turismo de primer nivel internacional necesita a Venezuela como parte de sus motores económicos. En noveno lugar. En décimo lugar, el motor de la construcción. Eso es un motor que está prendido. No podemos permitir que se amaine la llama del motor de la construcción. La gran misión vivienda Venezuela, los grandes planes de... Me dieron cara de dormido porque yo no pedí café. Me dieron cara de sueño. La gran misión vivienda Venezuela, la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Hay que reactivar los eventos públicos de movilización de las comunidades. Las grandes obras públicas que estamos terminando del plan y que vamos a activar ahora con una inversión especial de obras públicas. Y todo lo que es el motor de la construcción. Esta industria que acabamos de inaugurar está articulada a la industrialización de este motor de la construcción. El décimo motor. En onceavo lugar, el motor número once, el motor forestal. Lo decía Aristóbulo ayer. Hazme el comentario aquí público de la reunión que tuvimos, no, del domingo de carnaval. Que nos reunimos a ver todos los planes. Y el motor forestal. Venezuela está lista. Se hicieron las inversiones. Están las maquinarias. Para los aserraderos industriales más grandes que jamás haya visto el país. Ya en fase de instalación y aspiro pronto a inauguración en el primer semestre. Están las maquinarias. Para las plantas de pulpa de papel. Y Venezuela se va a independizar. No vamos a depender de más importaciones para traer papel periódico. El papel que necesitan nuestros cuadernos y nuestros libros. Todo un potencial de exportación de madera. Elaborada, semi elaborada. De carpinterías industriales. Un mundo completo por hacer en el motor forestal. Para que nos rompamos esa mentalidad parásita. Que nos instalaron 100 años. Del chorro petrolero. Y todo el mundo se quiere pegar chorro petrolero. Pero en revolución ese tremendo chorro petrolero por primera vez llegó en educación, en salud, en alimentación, en viviendas al pueblo. Primera vez en la historia. Pero ese chorro. Seguirá echando ahí lo que va a echar porque lo vamos a recuperar. Pero no podemos seguir dependiendo de él. Ya es el siglo XXI. Ya es el siglo XXI. Y lo repito mil veces. Y no me cansaré de repetirlo. A Aníbal Sala. Te lo repito a ti, muchacho. 27 años, ya eres profesional. Ya tienes tu empresa. Aníbal. Te lo digo a ti y se lo digo a todos. Tenemos que romper la dependencia del modelo rentista petrolero. Tenemos que echar adelante esta agenda económica bolivariana. Y tenemos que construir un nuevo y buen futuro económico para nuestra patria. Un proceso económico diversificado, sostenible, propio. Que no dependa de ningún pelucón, ni de ningún grupo de monopolio. Que dependa del interés nacional. Una nueva economía. Para satisfacer las necesidades de un pueblo. Esa es la visión. O lo hacemos nosotros. Y lo hacemos nosotros. O no lo va a hacer nadie en este país. Esa es la disyuntiva en donde estamos. Hermanos y hermanas. Que nadie se confunda. O lo hacemos nosotros como un milagro. Ya hemos hecho otro milagro. Hicimos el milagro de acabar el alfabetismo. Hicimos el milagro de la gran misión vivienda Venezuela. El milagro económico lo vamos a hacer. Aristóbulo. Bueno, presidente. Motor forestal. Yo creo que el motor forestal es la alternativa no petrolera. Aquí mismo hay un grupo de muchachos que tienen una empresa en Varina. Y ellos lo decían. Lo que falta que nos entreguen es la parte forestal. Nosotros podemos desde exportar semillas de pino. Estamos en capacidad de exportar semillas de pino. Hasta producir el papel de los periódicos que producimos en Venezuela. Pasando por los aserraderos. Pasando por todo. La rola por todo. Estos muchachos procesan a partir de la rola. Pero ellos pueden perfectamente asumir la siembra de los árboles. Todo lo que es la parte forestal. Antes de la parte industrial. Y yo creo, presidente, que en esa área nosotros estamos casi vírgenes. Y ahí tenemos una inmenso posibilidad. Y en la reunión que hicimos del motor forestal, yo salí de verdad bien entusiasmado. Porque hay mucho compromiso con los hombres y las mujeres que están comprometidos con este sector. Y ahora viendo empresas comunales, presidente, como esta, y ojalá usted pueda escucharlo un rato, un momento, usted verá que estamos en capacidad de alcanzar la soberanía en el área forestal. Es un motor muy importante, como todos los demás 14. Yo estoy haciendo esta exposición central porque me parece muy importante para el conocimiento. Nosotros vamos detrás del objetivo y lo logramos si tenemos un pueblo consciente y claro de lo que estamos haciendo. Y todo el mundo motivado, consciente, incorporado. Este plan no puede ser secreto. La agenda económica bolivariana y los 14 motores productivos de una nueva etapa para construir el futuro no pueden ser secretos. Tienen que ser conocidos, asumidos. Y esta agenda va a marcar la pauta del trabajo nuestro durante esta emergencia económica, cuando logremos la estabilidad y sobre todo cuando ya estemos en los carriles de la expansión, del crecimiento y del desarrollo, porque lo vamos a lograr. Ustedes verán, nosotros lograremos la recuperación económica del país de este momento duro que nos ha puesto la vida difícil. Mientras más difícil, más duro tenemos que ser nosotros, ante la dificultad, la dureza, la firmeza, el trabajo, la fe. Tenemos que tener la fe en nuestra patria, la fe en nosotros mismos y cultivarla, como quien cultiva una matica, pues. Si algo estamos aprendiendo con la agricultura urbana en la casa, Sil y yo estamos sembrando allí varias maticas, cuando ya estén mejor germinadas las vamos a mostrar. Es el cuidado, el amor, con que las cosas se pueden hacer. Y como del amor, de esa fe, de esa pasión, surgen los milagros todos los días. Ante aquellos agoreros que por debajo sabotean la economía, todos los días mal hablan. En vez de utilizar el poder a donde llegaron en la asamblea para ayudar al país y ellos mismos cambiar, pero ellos parece que no cambian. Entonces nos toca a nosotros, a nosotros. Y las convocatorias a todos los venezolanos. Me dicen que aquí está presente el presidente de Fedindustria, Carabobo, ¿verdad? Rodolfo Sivanik, ese apellido, ¿dónde es? De Ucrania. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros de la Cerradero de Barinas, de Barranca, ¿no? Bueno, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, sí, Arrebole de Barinas y Carpintería Barrancas funcionan como un complejo industrial allí en Barranca, cerca de Sabaneta, la tierra de nuestro comandante Chávez. Es una empresa que nosotros intervenimos hace poco, hace cuatro meses, señor presidente, contra viento y marea, contra todos los obstáculos. Bueno, en cuatro meses pusimos a producir esta empresa con una línea de producción de acerrío que nos procesa la materia prima para la carpintería. Y en la carpintería tenemos como línea principal la producción de machimbrado para la misión vivienda. Nosotros producimos allí, hoy en día estamos produciendo techo diario para cuatro viviendas, presidente, y un key, un key de línea marrón para la misión vivienda que incluye una cama matrimonial, dos camas individuales, un juego de recibo y un juego de comedor y una puerta. Eso implica un key para la misión vivienda, ¿sí? Nosotros estamos trabajando allí, hay un total de 31 compañeros que dependen directamente de la empresa que hace cuatro meses eran desempleados, ahora son empleados de la empresa y gracias a la revolución pues seguimos avanzando. Nosotros estamos proponiendo activar una segunda línea de producción que nos multiplicaría al doble lo que estamos produciendo, que eso lo podemos hacer a largo plazo nosotros con nuestros propios ingresos. Si recibimos un crédito allí o un apoyo económico, lo haríamos de inmediato y entonces pasaríamos a producir al doble lo que estamos produciendo. Dependiendo de la materia prima, si nosotros logramos conseguir la materia prima, como ya se lo planteamos al señor vicepresidente, nosotros podríamos trabajar dos turnos, entonces multiplicaríamos por cuatro lo que estamos produciendo allí. Nosotros estamos allí dados a la tarea, los trabajadores, el viceministro de Comunidad Comunal, la ministra Isidro Ochoa están pendientes del trabajo que estamos haciendo allí y de verdad que estamos avanzando. Yo soy ingeniero de gas, presidente, pero la revolución me necesita de un aserradero y allá estaré. Gracias, presidente. Excelente, mira, ven acá, acérquense para entregarles un financiamiento de 3.105.000 bolívares precisamente para la ampliación de la capacidad productiva de aserradero a Reboles de Barina de Barranca. Hola, bueno, aquí está el crédito para que continúen ustedes avanzando por encima de las dificultades, trabajando duro. Pues que viva Barina, motor forestal. Quería agregar algo, mañana nosotros allá en Barina tenemos un encuentro nacional de la madera, donde vamos a articular, nosotros le vamos a proveer de materia prima al resto de las carpinterías que pertenecen al Estado a nivel nacional. Por eso es importante ampliar nuestra capacidad de producción. ¿Tienen un encuentro de la madera? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Quiénes van a ir? Todos los compañeros que tienen empresas de producción social que se dedican a la fabricación de muebles, de machimbrados o de puertas. Qué bueno. ¿Quién va a ir de nosotros? Bueno, tiene que ir porque esto es parte del motor forestal. Por supuesto. Ustedes son los protagonistas del motor forestal, porque si vamos a montar el aserrador industrial que estamos instalando ya allá en Uberito, precisamente el objetivo es que la madera le llegue a ustedes y ustedes fabriquen todas las partes, piezas de las casas que estamos construyendo, surtan los mercados comunales productivos con sus productos, monten carpinterías para ampliar cosas que necesite la gente en su vivienda. Y además, hagan los muebles. Yo lancé en noviembre, antes que el petróleo se desplomara completamente, lancé el sexto vértice de la gran misión Vivienda Venezuela. Para equipar la vivienda que entregamos con todo lo que necesita una familia, pues sus muebles, su cama, todo eso. Y esos sextos vértices, a pesar de los pesares, están vigentes. Y depende de ustedes, pues. Sí, señor presidente. Nosotros allí hacemos muebles de todos los modelos. Dependiendo del gusto de la familia, nosotros le preparamos muebles. Estamos preparando un kit, que es lo que le vamos a distribuir a la misión Vivienda, pero aparte de eso podemos hacer diferentes modelos. Lo otro, señor presidente, es importante el tema de lo que todas las empresas tienen dificultades en el tema de la materia prima. Yo le acabo. Correcto. Nosotros tenemos, el Ministerio de Cosocialismo y Agua, tiene bajo sus órdenes una cantidad de madera decomisada, que sería bueno que la madera que esté en los estados llaneros, pase a la orden de los aserraderos que son derechados. Aprobado, pues eso tiene que ser inmediato. Mañana mismo tiene que ser. Pero ya, busquen los camiones y si no abran la puerta, la abren ustedes. Perfecto. Esa materia prima sería procesada para la misión Vivienda. La vamos a poner al servicio del pueblo. No se discuta más. Está decidido. Lo otro. ¿A qué hora es el encuentro de ustedes mañana? El encuentro empieza a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, en punto, Aristóbulo Istúrez, vicepresidente de la República, estará con ustedes allá. Yo quiero que les esté allí en el encuentro. Qué bueno. Saquen todas las propuestas. Muy bien. No podemos perder tiempo. Presidente. Escúchame, ¿cómo te llamas tú? Joan Ramírez. Joan. José. Luis Rafael Arocha. Joan, José y Luis Rafael. No podemos perder tiempo, camarada. Hay que hacer una metodología de gobierno popular que sea muy eficiente. Si ustedes tienen ese maravilloso encuentro nacional de la madera, es que a ustedes ya les llegó el mensaje que hay que producir. Y lo están asumiendo. Entonces, cuenten con todo el apoyo. Todos estos motores activados van a ir generando una nueva dinámica de producción, de crecimiento, de riqueza real dentro del país. Es la política económica de la revolución. Otra cosa harán los fondamentaristas y los neoliberales. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar y regularizando los sistemas de distribución, fijación de precios. Pero primero, vamos a producir, a producir, a trabajar y articular los motores. Imagínate tú el momento. Joan. José y Luis Rafael. Aristóbulo. Luis, Aníbal, Juan. Imagínense, compatriotas, ustedes en el momento en que estos 14 motores, ya a mediados de año, estén todos activados, prendidos. Y ya de lo que se trata es de ir acelerando los motores. Todo. La minería, la industria, agroalimentario, la construcción, el forestal. Es otro país. Ya es un país que empieza a ver la era petrolera que se va quedando atrás. Y ya es un país que empieza a ver el petróleo como un complemento, no como lo principal. Y ya es un país que ve los pelucones como Lorenzo Mendoza como un ser inservible como lo es. Es un ser inservible. Que solo ha servido para robar a su propia familia y solo ha servido para tener lujo y riqueza y esconderle los productos a los venezolanos y decir que él es el chévere. Se acabaron esos chéveres. Mientras surjan mil Joan, muy José, mil Juan, mil Luis Rafael, millones de productores, no dependeremos de un pelucón que le esconda los productos a la gente. Señor presidente, nosotros desde Varina, con el equipo que está allí en los aserraderos, estamos montando un plan de reactivación del aparato forestal a nivel nacional, que se lo vamos a hacer llegar por medio del vicepresidente. Estamos creando una red de aserraderos, incluso estamos incorporando aserraderos privados que quieren trabajar con nosotros y carpinterías privadas que quieren trabajar con nosotros. Bienvenido a todos los sectores privados que quieran trabajar por el beneficio del país. Bienvenido. Excelente. Téndale las manos. Muy bien. Vamos a la orden. Que viva Venezuela, pues. Que viva. Que viva el trabajo, la producción y la vida. Muy bien. Que viva la agenda económica bolivariana. Muy bien. Bueno, vamos. Fíjense, yo estoy seguro que ahorita voy a hacer un examen. El que responda bien las preguntas, le vamos a entregar un premio especial. De los 14 motores, porque yo me imagino que todos tomaron nota. El primer motor, ¿cuál es? Agroalimentario. El segundo, las medicinas. El tercero, el desarrollo de la industria, ¿verdad? El cuarto, las nuevas exportaciones, las nuevas divisas. El quinto, la economía comunal, social y socialista. No se les olvide. Y socialista productivo. En sexto lugar, hidrocarburos. Gas y petróleo. Vamos a seguirse en una potencia en eso. Lo ponemos de sexto ahora. Siempre estuvo de único y arriba. Ahora nos damos el lujo de ponerlo de sexto para verlo como uno más. Aunque sea importante. Y seguirá siendo importante. Venezuela tiene la riqueza petrolera más grande del mundo. Y también tenemos mucho gas. En séptimo lugar, la petroquímica. Se pierde de vista la petroquímica. Lo que pasa es que yo no me puedo... Si me extiendo en cada punto, no pueden dar aquí las cuatro de la mañana, pues. Correcto. En octavo lugar, la minería. Se pierde de vista también. En noveno lugar, el turismo. ¿Cuántas cosas, pues? Sabroso, ¿verdad? Montar una posada. Cerca de Mochima, por allá. Y atender a turistas que vengan de Alemania. Que vengan de España. ¿Verdad? Que vengan de Brasil. ¿No? En décimo lugar, la construcción. Que es un motor que está bastante activado, bastante prendido. En onceavo lugar, el forestal. Mira, yo estaba hablando sin saber exactamente que ustedes estaban aquí. Y miren cuántas cosas podemos hacer. Para que el país tenga todo lo suyo y no dependamos de nadie. Y se acaba esa especulación. ¿Cuánto cuesta un mueble, una cama? Más que un ojo en la cara. Yo me acuerdo cuando tiramos la ofensiva contra la especulación en 2013. Y después en el 2014. Yo tengo por ahí las imágenes. Una vez conseguimos un mueble. Una mesa. Para el momento en 900 mil bolívares. En aquel momento, ese día, yo estaba entregando un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De 72 metros cuadrados, todo equipado en 450 mil bolívares. Y esa mesa la estaban vendiendo el doble de un apartamento. ¿Qué puede costar construir más? Un apartamento de 72 metros cuadrados, totalmente equipado. O una mesa que tiene su complejidad. Pero ¿cuál puede ser más costosa y compleja? ¿Verdad? Ahí está el capitalismo y el socialismo. Las dos reglas de juego. Número 12. El motor industrial militar. Hoy le aprobé al general en jefe, Vladimir Padrino López, un conjunto de decisiones. Le pedí que hiciera una rueda de prensa informativa especial. Donde esté nuestro ministro Pérez Abad. Donde esté, bueno, algunos ministros de la economía. Para que anuncie los primeros pasos para el desarrollo del motor industrial militar. Es un motor industrial militar que tiene el objetivo de suplir a nuestra Fuerza Armada todo lo que necesite para su actividad. Hablando ahorita, por ejemplo, de los muchachos, de los aserraderos. ¿Cuántas camas necesitan los cuarteles de la Fuerza Armada? Miles. Todas las que ustedes produzcan están compradas, pues. Porque las necesita la Fuerza Armada. Se puede hacer un acuerdo ya. La artillería. Coordina tú con todo el encuentro de la madera mañana. Y dile a Vladimir Padrino que mande el viceministro Quijada. Quintana es la cosa, ¿no? Hernández Quintana. Mira, nosotros estamos ahorita en un plan para atender a los soldados. A las soldadas, a la tropa, a todo el personal. Y necesitamos no sé cuántas literas. Miles. Colchones. Bueno, el motor industrial militar debe desarrollar todo lo que dentro de la Fuerza Armada se necesite y mucho más allá. Ustedes saben que la industria militar, en todos los países que han logrado lo que se llama el desarrollo, han logrado ser potencia la industria militar, es una gran aportadora. ¿Se puede decir así, profesor? No, ¿verdad? Se rió. Le digo Aristóbulo, ¿se puede decir así, Aristóbulo? Ja, 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 se ríe. Proveedora. Así sí. Para eso tengo un profesor, pues para que me corrija. Profesor Aristóbulo. De tecnología. Y de invención científica. Muchas de las cosas que ustedes conocen por ahí. El Internet. ¿Ustedes saben quién hizo el Internet? La industria militar norteamericana. La telefonía celular. ¿Ustedes saben quién la hizo? La industria militar espacial mundial. Antes la soviética, la estadounidense y la china. De ahí salieron los celulares. De radios superpoderosos de comunicación. ¿Ustedes lo sabían? Y así por el estilo. Nosotros tenemos en la Fuerza Armada un patrimonio de científicos, de profesionales, de innovadores, que se pierde de vista, se pierde de vista. Que se formó en plena revolución. Y yo le he dado la orden al general en jefe y le he aprobado los recursos y los planes que me presentó, que mañana seguramente dará la rueda de prensa, para que se desarrolle como un motor poderoso la industria militar venezolana y toda su capacidad científica y técnica. Es el motor número 12. Le aprobé la creación de 99 zonas económicas militares. Él las explicará. Son las áreas de defensa integral. Son 99 en el mapa de Venezuela. En esas 99 áreas de defensa integral vamos a crear 99 zonas de desarrollo económico. donde la Fuerza Armada, todo su personal, con su moral, con su doctrina, con su fuerza moral, chavista, bolivariana, se incorporan como fuerza productiva de la patria. La Fuerza Armada da un paso adelante en el momento de las dificultades de la patria. Y yo les agradezco todo su esfuerzo, disciplina, lealtad, moral, honestidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Y otros elementos que van a ser explicados por nuestro general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. El motor número 13 es el motor de telecomunicaciones e informática. Tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, de la información, de la comunicación, con el desarrollo de las telecomunicaciones. Ya Venezuela tiene un avance en eso que nunca imaginamos que íbamos a llegar tanto, tanto público como privado. Hoy Venezuela ensambla y ya produce algunas partes de las más modernas computadoras y tabletas del mundo. Uno saca una tableta, la otra vez en un encuentro mundial, por allá en Arabia Saudita, teníamos un conjunto de tabletas y se las mostré a unos jefes de Estado, y no creían que esas tabletas las hacíamos en Venezuela. Hemos desarrollado tecnología celular. Ya no estamos en pañales en eso. Es uno de los sectores económicos que mantiene el crecimiento, a pesar del golpe económico, de la guerra económica y de la caída del Producto Interno Bruto. El sector telecomunicaciones e informático mantiene un ritmo de crecimiento, lo cual habla muy bien de la modernidad del aparato económico venezolano que hoy existe. Habla muy bien. Así que lo hemos colocado como el motor número 13, el motor de telecomunicaciones e informática. Y ahí se deben incorporar todos los centros científicos del país, universidades y toda la industria pública y privada. Hay industrias privadas de gran calidad. Uno se sorprende la capacidad productiva que tiene. Y por último, como motor número 14, está el motor de la banca y la finanza. El motor de la banca pública, la finanza, el sector asegurador, reasegurador, rehacer. ¿Verdad? Hay muchas cosas por rehacer. Y por aprovechar en las carteras financieras de la banca privada, de la banca pública, poner las carteras financieras al servicio de los motores. Camarada presidente del Banco de Venezuela, compañero profesor Aristóbulo, ministro de la economía que me están viendo, poner las carteras inmensas de la banca venezolana al servicio directo, horizontal y útil de los 14 motores y de todos los sectores que se incorporen, públicos y privados, al desarrollo de los 14 motores. Aquí, entonces, quise explicarles a ustedes, y le pido que con su capacidad pedagógica, compañero profesor Aristóbulo, al cual he encargado como tarea primordial, desde que lo nombré hace tres semanas, vicepresidente ejecutivo, parece que hubiera pasado un año, ¿verdad? Le ha metido un nuevo dinamismo a todo esto, en situaciones complejas, porque no dejan de conspirar, todos los días, pues, todos los días. Miren, les voy a decir algo. Yo nunca descuido, nunca descuido los pasos de la derecha, porque sé que sus planes no son nacionales, y no tienen nada bueno que aportarle a este país. Que confundieron una parte de la población, y la población por desespero, votó por ellos, ¿está bien? Mucha gente ya ha despertado de eso, ¿está bien? Pero ellos no dejan de conspirar un solo día. Ahora, yo le pido, ojalá este mensaje llegue, a todos los líderes y a las lideresas de todos los estados del país, llámense como se llame, líder o lideresa de una familia, de una comunidad, de una comuna, de una empresa, a los líderes militares, hermanos y hermanas, a los gobernadores, gobernadoras que trabajan, alcaldes, alcaldesas, al bloque de la patria, a los movimientos sociales, al gran polo patriótico, a los ministros, ministras, vicepresidentes, yo les pido, no descuidemos las conspiraciones de ellas. Pero dejemos que ellos se enreden y se hundan en sus enredos, no los descuidemos, oído. Pero a veces yo veo que compañeros se enganchan en cosas que lo que hacen es hacernos perder el tiempo. No nos dejemos enganchar por temas que lo que hacen es perder el tiempo. Pues allá a ellos con su perdedera de tiempo, en la Asamblea Nacional, lo que es una piratería y una perdedera de tiempo, no nos enganchemos, que si renuncia, que no renuncia, a mí no me importa eso. Yo estoy aquí puesto para trabajar por el pueblo y llamo a todos a unirnos para trabajar por el país y no perder el tiempo en las diatribas politiqueras de ellos. No perdamos el tiempo, a veces yo veo y se ponen, que hagan lo que ellos tengan que hacer, ¿vale? Y nosotros trabajemos, produzcamos, Aníbal, produzcan, que esa empresa produzca. Y usted, camarada, y si usted se transforma en madrina a partir de hoy de Aníbal, le pide la bendición todos los días tempranito. ¿Ustedes saben por qué lo digo? Porque van a tener problemas para arrancar, siempre hay problemas. Entonces ustedes tienen que tener una madrina. Aló, madrina, mira, hay problema, no llegó esto, ayúdame. Hasta que ustedes ya agarran un ritmo, ¿verdad, Aristóbulo? Agarran un ritmo. Vamos entonces a trabajar. Yo llamo a trabajar. A trabajar. Ojalá los medios de comunicación televisivos se sumaran a esto. Yo se lo he dicho muchas veces a los grandes dueños de esos medios televisivos. Se lo he dicho varias veces. Porque desde el primer día que el comandante Chávez me dejó en esta tarea, en esta responsabilidad histórica, hace tres años y más, yo establecí diálogo, comunicación. ¿Cómo es que dice el dicho? Los cortes no quitan a los valientes, al revés. ¿Cómo es? Y los valientes tampoco quitan a los cortes. Ni lo uno ni lo otro. Yo he hablado con ellos mil veces. Y les he dicho, bueno, pero ¿a dónde quieren llegar ustedes? Y ahora les digo también, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llevar a este país? Es que ustedes creen que estos patiquines de la derecha, amamantados de egoísmo, de mezquindad, en sus guerras de cuchillos e intereses entre ellos, pueden asumir las riendas de este país. Se los he dicho mil veces. ¿Qué han hecho en las gobernaciones? Nada. Ahorita, pues, en carnaval, nosotros movilizamos casi 160 mil funcionarios. Ni durmieron, militares, policías, bomberos. Mira, eso funcionó perfecto. Bonito funcionó. Carreteras, autopistas, playas, montañas, donde uno iba conseguía un agente y apoyo. Y donde ellos son gobernadores y alcaldes, no se les vio ni el rastro. Ahí en Miranda, pues, ni el rastro se les vio. Entonces, yo les hago un llamado a todo el que quiera trabajar por este país, a que nos unamos en esta agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana es un punto para el encuentro, la unión, el trabajo y la producción, y sobre todo es un punto para la construcción del futuro con una nueva economía productiva que beneficie a Venezuela. ¿Qué va a costar? Yo lo digo, va a costar. Es mentira el que venga a ustedes a decirles que esto va a ser de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Va a costar trabajo. Pero gracias al sistema de misiones, grandes misiones, y a la revolución bolivariana, va a costar trabajo, va a costar esfuerzo, pero vamos a preservar lo fundamental que un país debe preservar. Su capacidad de empleo, su capacidad de trabajo, sus ingresos, la educación pública, y todos los derechos sociales que nuestro pueblo ha adquirido lo vamos a preservar uno por uno. Y cuando vayamos saliendo de estas circunstancias difíciles, veremos fortalecido el sistema de las misiones, grandes misiones, ahora con un nuevo modelo económico, un soporte económico más sólido. ¿Verdad? Bueno, camarada, aquí tenemos un conjunto de tareas. Por aquí me llegó una información. Última hora. ¿Qué es esto? Yo puedo dar esta información, pero si la redactan mejor, por favor. Eso está redactado, pero no en términos periodísticos. Si yo leo eso, no se entiende. Léanlo para que vean. Léanlo, léanlo. Una información importante. ¿Qué pasó por allá, Vale? ¿Se apagó la máquina esa? Quedó con los mosquitos a esta hora. Bueno, camarada, tenemos un pase, ¿verdad? Un pase y allá tenemos al ministro Miguel Pérez Abad. Él se encuentra en Sidetur, Complejo Siderúrgico Nacional de aquí, de Valencia. Allá se encuentra con el compañero Jerónimo Jaime, presidente del Complejo Siderúrgico, Sidetur. Miguel Pérez Abad, como ustedes saben, es el nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y el Comercio. Yo le voy a dar un pase, si me escuchan allá, para proceder, activar un conjunto de decisiones muy importantes para todo el sector metalmecánico del país, en especial para el sector metalmecánico del centro de nuestra Venezuela. Adelante, compañero ministro. Muy buenas noches, presidente. Aquí estamos en Complejo Siderúrgico Nacional con sus trabajadores y trabajadoras, siguiendo instrucciones de usted, activando el motor industrial, uno de los motores más importantes para el desarrollo de la nueva economía productiva. Hemos visitado las instalaciones de este importante centro industrial, importantísimo para las empresas manuarias, manufactureras del país, que tienen una capacidad de transformar más de 78 mil toneladas de productos siderúrgicos. Y hemos obtenido una reunión muy franca con sus trabajadores y trabajadoras. Les hemos explicado la importancia que tiene el motor industrial para el país. Y bueno, estamos muy contentos de activar desde Valencia, en el Estado de Carabobo, la maquinaria industrial para el progreso de la Nación, para la aplicación de la agenda económica bolivariana, como vértice y como motor fundamental de la nueva etapa de la economía productiva. Hoy hemos compartido, además, con empresarios y empresarias de este sector que nuevamente, como usted lo ha señalado muy bien, asumen un compromiso con la patria, con la soberanía nacional, con la inversión productiva para el desarrollo de la Nación. Hemos logrado conversar muy a fondo de la manera que podemos potenciar, por ejemplo, las exportaciones desde este importante complejo siderúrgico, cómo podemos diversificar la economía, cómo podemos desarrollar nuevos productos en estas instalaciones para agregar valor en el país y para construir la economía productiva y diversificada que Venezuela es capaz de desarrollar con el concurso de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Hoy nos acompaña, además, el viceministro de gestión socialista, Luis Monsalve, el presidente del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, el señor Contreras, y un representante de los trabajadores que va a hacer también una participación para ratificar lo que la clase obrera está comprometida a llevar adelante desde el compromiso de la industrialización del país, desde su visión de desarrollo, muy importante, su visión para la transformación, para lograr la eficiencia productiva, la productividad. Hemos conseguido realmente un gran apoyo, una gran visión de transformación y un gran compromiso con la patria libre y soberana. Vamos a darle el pase, entonces, al representante de los trabajadores para que haga su participación, señor presidente. Buenas noches, señor presidente. Acá le mandamos saludos de la planta Valencia del Complejo Cirúrgico Nacional. Bueno, nosotros acá le hicimos un recorrido al ministro por toda la planta, viendo los equipos y cómo estamos produciendo acá, y le entregamos un plan de trabajo en el cual contiene las solicitudes de ciertas cosas acá que necesitamos, y unas peticiones que tienen acá los trabajadores, que ya le hicimos entrega, y aquí estamos comprometidos con el trabajo para alimentar la producción. Muy bien, presidente. Es importante señalar que esta planta tiene capacidad para producir una importante cantidad de productos que demanda la misión vivienda, que además tiene un impacto importante en el abaratamiento de los costos. También hay algunos subproductos que hemos mirado que pueden ser aprovechados, que en este momento son desperdicios. Así que hay un plan de trabajo que ha sido diseñado por los trabajadores y trabajadoras de esta planta, que además hemos asumido como un compromiso del Ministerio del Poder Popular para la Industria y el Comercio para activar con alcances muy precisos esos elementos para potenciar y aumentar nuevos productos en la planta. Por ejemplo, algunas mejoras tecnológicas, porque aquí hay que reconocer que hay mucho talento. Estos trabajadores y trabajadoras son unos héroes anónimos para el empuje industrial del país. También hemos visto cómo podemos ampliar, por ejemplo, las exportaciones no tradicionales y sustituir las importaciones y además cómo podemos abaratar los costos para insumos de la gran misión vivienda. Señor Presidente, adelante. Bueno, muy bien, estoy viendo un conjunto de decisiones que tenemos pendiente. No sé si me escuchan allá. Ministro Pérez Abad, en primer lugar, relacionado con el desarrollo de todas estas industrias, el gran problema que se presenta es el tema de los insumos para la producción. Es el problema que en general encontramos a todo nivel. Hay como un desbalance, un desequilibrio en el tema del suministro de insumos de manera permanente. por diversos motivos. Por eso he decidido crear un centro nacional, un banco de insumos para la pequeña y mediana industria que dependa directamente del Ministerio de Industria y Comercio y que logre el balance y el equilibrio de suministro para la producción permanente de toda la pequeña y mediana industria del país. Una instancia que sea dirigida, que tenga como rector al Ministro Pérez Abad y donde se incorporen ministros que tienen que ver compañeros, instituciones, se incorpora la gran misión Vivienda Venezuela que es una de las beneficiarias necesarias y directas de todas estas industrias y es uno de los motores más importantes que genera gran cantidad de fuerza de trabajo, de empleo en el país. Es lo primero que quiero anunciar, la creación del banco de insumos para la pequeña y mediana industria y eso debe iniciar sus operaciones de manera inmediata con un plan nacional, con información pública, mientras más pública y transparente sea la información, bueno, la gente accede directamente al insumo y podemos controlar la maldita corrupción que pudre a más de un funcionario que tiene en sus manos la posibilidad de administrar un producto para distribuirlo, ¿verdad? Transparencia máxima, conocimiento máximo, querido hermano, ministro Pérez Abad, un banco de insumos con conocimiento público, que todo el mundo sepa, insumos de producción nacional que tenemos afortunadamente la capacidad de surtir a la industria nacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, correcto, aquí tengo el punto de cuenta, ya lo voy a ir firmando, me recuerda, el profesor Aristóbulo Isturi. En primer lugar, se solicita al ciudadano presidente de la República la creación y constitución del banco de insumos para la pequeña y mediana industria que permita dar apoyo a la solución de la problemática de suministro de la materia prima en ese sector. Aprobado, en primer lugar. Primera decisión. Correcto. En segundo lugar, aquí me proponen, pero no me dicen el monto. Dicen solicitud de autorización de recursos para la asignación de 60 créditos a pequeñas y medianas industrias a través del INAPIMI, pero no me dicen el monto aquí. Correcto, pero hace falta el punto de cuenta específico del monto y de las 60 empresas de los créditos que ya han sido evaluados. Faltaría eso por completar aquí. Y en tercer lugar, está la firma del convenio de compras a las empresas de la pequeña y mediana industria por parte de la gran misión Vivienda Venezuela en el marco del plan de compras públicas que ya activamos a partir de la semana pasada. Ha aprobado. Aquí están aprobados los puntos, ministro Pérez Abad, para que usted mismo se encargue de activarlos. Aquí los dejo en manos del vicepresidente ejecutivo. Adelante, compañero Pérez Abad. Bueno, señor presidente, quiero hacer la referencia a que el proyecto del Banco de Insumos para la pequeña y mediana industria que acaba de aprobar es una de las herramientas más importantes para este sector. Es un viejísimo anhelo para justamente lograr revertir la cadena de intermediarios que encarecen los insumos y las materias primas para manufacturar productos útiles para nuestro pueblo. Esto va a tener un impacto en más de 10.000 empresas nacionales que sin lugar a dudas hoy podrán tener una herramienta poderosa para funcionar mejor, para elevar su capacidad productiva, para ofertar mayores productos a precios justos, pero también para comenzar sus exportaciones no tradicionales y aportar de esta manera el equilibrio necesario para las finanzas públicas del Estado. Es muy importante señalar que el Banco de Insumos puede servir además para colocar productos que ya tenemos algunas experiencias a través de los conglomerados que ha venido desarrollando desde el Viceministerio de Gestión Socialista que tienen resultados concretos de alto impacto. Así que lo que vamos es con esta experiencia incrementar la capacidad para proveer las materias primas necesarias para que el sector en este caso que pensamos que es muy importante el sector de la construcción todos los productos que requiere la gran misión vivienda articulados a través del Banco de Insumos pueda afectar de manera favorable el precio de las viviendas y pueda incorporar no solamente a los pequeños y a los medianos sino también a los micro a los emprendedores a las empresas de propiedad social que todas tienen en su génesis inicial de la producción el mismo problema es cómo acceder a la materia prima cómo acceder a los insumos que permitan hacer eficiente y eficaz su producción y afectar lo menos posible los costos de producción y con ello abatir los precios y además abatir los indicadores de inflación así que en nombre de todos los productores y productores del país hacemos un reconocimiento a esta decisión señor presidente y bueno el compromiso que hemos obtenido aquí en el complejo siderúrgico nacional Valencia para ser una empresa que también sea sujeta de transitar por el banco de insumos puede abaratar sus costos y mejorar su productividad y su producción que es otro tema también importante que es mantener de manera sostenida el abastecimiento de insumos y materias primas nacionales e internacionales para que la producción no tenga salto sino que se mantenga de manera lineal creciendo en la medida que demanda nuestro pueblo y así podamos reconstruir los equilibrios en los niveles de abastecimiento señor presidente muchas gracias de aquí le damos un aplauso a los trabajadores del complejo siderúrgico de Valencia y a toda la pequeña y mediana industria de este eje productivo del centro del país hay que seguir activando los contactos del trabajo la resolución de problemas está pendiente Aristóbulo Isturis Almeida está pendiente la reunión con todo el sector automotriz la quisimos hacer hoy pero bueno no dieron los tiempos pero eso es muy muy importante sector automotriz venezolano está en el motor industrial Miguel Pérez Abad yo sé que tú te quedas en una reunión con sectores del sector automotriz valga la expresión me das el informe en la noche después en la madrugada pero es muy importante las nuevas fórmulas para que el sector automotriz adquiera un ritmo nuevo ¿verdad? nuevas fórmulas hay que buscar para que el sector automotriz a la clase obrera automotriz a los trabajadores y trabajadoras del sector automotriz que los encuentro por todos lados queridos hermanos nos conocemos de mucho tiempo de muchas luchas aquí en Valencia en Carabobo muchas luchas ¿verdad Aristóbulo? en los 90 cuando el sector automotriz era más pequeñito pero era combativo y la violación de sus derechos laborales yo recuerdo cuántas veces nos vinimos aquí en solidaridad los trabajadores del metro la coordinadora sindical por los derechos laborales a nivel nacional así que los conozco muy bien y me comprometo con ustedes hermanos y hermanas trabajadores trabajadoras y con los empresarios a que muy pronto bueno activemos la mesa de soluciones y activación recuperación del sector automotriz venezolano que también es un sector de punta en el desarrollo de nuestro trabajo palabra cierta a ver cuando dije la recuperación del motor prendió el motor no ha prendido la luz pero prendió el motor bueno camaradas gracias hubiera querido estar con ustedes allá físicamente aunque estuvimos noticia de última hora muy importante para todos estos esfuerzos miren que buena noticia recientemente un grupo de movimientos sociales intelectuales abogados indignados por la decisión de la asamblea nacional de darle la espalda al plan de recuperación económica y rechazar el decreto de emergencia económica constitucional bueno fueron al tribunal supremo yo los vi por televisión y metieron un recurso de inconstitucionalidad de la decisión de la asamblea nacional y me están informando ahorita calientico pues mira esto está caliente última hora el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela declaró que está vigente el decreto de emergencia económica que decretó el presidente de la república el tribunal supremo de justicia declaró la vigencia y legitimidad del decreto de estado de emergencia económica en todo el territorio nacional dictado el 14 de enero del 2016 por el ejecutivo nacional durante un lapso de 60 días prorrogable tal decisión surge del máximo tribunal del país a través de una sentencia en la cual interpreta los artículos 339 y 136 de la constitución de la república bolivariana de venezuela aquí hay elementos sentencia número 07 expediente 16 0117 del 11 de febrero del 2016 procedimiento recurso de interpretación se llama las partes activadas ciudadano Hernán Toro Norcia Álvarez y otro ciudadano pidieron una interpretación y la ponente de la interpretación es la doctora Gladys María Gutiérrez Alvarada presidente del tribunal supremo de justicia y presidenta de la sala constitucional democracia constitucionalidad que se acate la decisión del tribunal supremo de justicia y yo actuaré en consecuencia así que tengo en vigencia el decreto de emergencia económica así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando esto facilita mucho el trabajo porque yo ya estaba repensando otras cosas que tenía que hacer para activar un conjunto de cosas pues de medidas saben ustedes siempre en beneficio del pueblo siempre siempre esa es la escuela nuestra es nuestra ética trabajar trabajar en beneficio del pueblo ha hablado el tribunal supremo de justicia santa palabra debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional y todas las instituciones que no se vayan a poner cómicos como dice la gente en la calle no quiero show ni comiquita como terminaría la consigna Aristóbulo bueno buena noticia ya nos enteraremos del contenido de la sentencia el tribunal dio la razón a los chavistas Aristóbulo Aristóbulo es experto en consigna y canta bueno muy bien no 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 miren no a la provocación diría miren bueno una jornada buena hoy también estamos así quiero que que ustedes lo sepan desde Carabobo bueno antes que son muchas cosas ustedes se dan cuenta bueno ya están transferidos atención a estas 46 empresas las 40 que hemos activado hoy están transferidos ya 298 millones de bolívares para financiamiento de ampliación capital como es que llaman ustedes los economistas capital de trabajo lo llaman el capital que se invierte para ampliar capacidad productiva no parece que los técnicos lo llaman de tal forma y además quiero anunciar en el plan que dirige el economista compañero Juan Arias yo lo encargué hace un año con motivo del primero de mayo lo encargué de un plan especial para la activación productiva de las empresas recuperadas ustedes saben son centenares de empresas recuperadas que fueron abandonadas por los capitalistas este plan incluye un número de empresas no completo por favor es un conglomerado múltiple de 352 empresas todas estas empresas fueron abandonadas por los capitalistas abandonadas pues un día usted llegó a su trabajo y estaba cerrado y esa persona se fue a todas esas empresas nosotros le trazamos la mano para trabajar en algunas las cosas fue bien rápido y en otras fue muy lento o en otras no fue posible hoy estamos en condiciones de activarlas a todas y yo estoy aprobando ahorita aquí un crédito de 180 millones de bolívares para invertir en 6 empresas de este sistema de economía comunal de empresas recuperadas aprobado estos recursos por el Fondo Nacional de Desarrollo Fonden los recursos es un ciclo virtuoso que tenemos que crear porque estamos en un ciclo vicioso fíjense el ciclo vicioso que hay que romper una página web llamada Dollar Today fija el precio del dólar venezolano al precio que ello le da la gana conspirativa desde Miami internamente se desordenó y se impuso como un caos en la fijación de precios parte de la guerra y empezaron a fijar el precio no por los costos de producción reales y la ley de precios justos sino por Dollar Today y fueron desajustando todas las cadenas de suministro y de fijación de precios un círculo vicioso impuesto por los capitalistas parasitarios del país por la burguesía parasitaria unos por conspiración para derrocar el gobierno de la revolución y otros por conspiración también otros por esto mira porque conspirar y dañar al país para ello es un gran negocio esa es la verdad y nosotros tenemos que sustituir ese círculo vicioso que daña al país nos daña a todos por un círculo virtuoso que es producir con calidad producir cada vez más y estabilizar las cadenas de distribución y de fijación de precios de todos los productos bienes y servicios del país en medio de un proceso que es complejo cuidando el empleo y cuidando los salarios las pensiones y cuidando el dinerito para construir vivienda para la educación para la salud cuidando la vida social de nuestro pueblo de nuestros niños de nuestras niñas la cultura la recreación cuidándolo todo pues para salir con equilibrio con el mayor equilibrio posible de una situación difícil difícil agarrando el timor duro así por muy duro que sea la tormenta más duro agarramos nosotros sepanlo ustedes por muy duro yo siempre lo digo la fuerza de ustedes es mi fuerza pero sientan ustedes que mi fuerza está intacta y listas para la batalla que haya que dar y mi fuerza es la fuerza de ustedes no duden un segundo de mí de que estoy comprometido con ustedes hasta más allá de esta vida física por todas las campañas que hay por ahí yo no las subestimo pero tampoco las pongo en el centro el centro yo sé cuál es nosotros sabemos cuál es el centro del esfuerzo hoy y tenemos que unir fuerza espiritual no vayan a creer estas batallas se ganan con mucha fuerza espiritual con mucha fe en nosotros en nuestra patria en Dios estas batallas se ganan con mucha fuerza moral ética porque nuestra moral es superior porque es Bolívar porque es Chávez con mucha fuerza histórica porque esto es una batalla por la independencia y esta patria que la hemos liberado tenemos que dejársela libre a los que vienen atrás a los inocentes a nuestros hijos a nuestras hijas que son felices en su inocencia y en su amor a nosotros tenemos que ganar esta batalla con toda la fuerza material espiritual humana moral ética que quepa en el corazón de nosotros y uniendo los corazones de todos los venezolanos esta es la batalla nuestra de nuestra generación hay que darle gracias a Dios aunque nos las pone difíciles hay que darle gracias a Dios porque el resultado de esta batalla va a determinar el siglo XXI venezolano se está definiendo el siglo XXI de Venezuela hoy está en nuestras manos y en nuestras manos no se va a perder la patria tengan la seguridad ustedes queridos hermanos queridas hermanas bueno vamos a terminar esta jornada Aristóbulo dice todo lo que empieza termina Aristóbulo es muy angustiado yo sé porque él anda con todo el programa no se lo olvida es meticuloso como buen maestro que por aquí le regalo esto querida camarada y tenemos un pase ya del área social pendientes de esto camarada ya en el área social saben ustedes que estamos a nivel mundial enfrentando una enfermedad un virus el Zika ustedes han escuchado del Zika sobre eso se habla mucho hay diversas apreciaciones científicas en el mundo sobre el Zika nosotros estamos haciendo un seguimiento muy cercano recientemente en una reunión de la CELAC y el MERCOSUR en Montevideo allí estuvo nuestra ministra la doctora Luisana Melo la doctora Luisana estuvo por allá tuvo una destacada participación muy respetada la ponencia que dio por Venezuela y nosotros en primer lugar estamos haciendo seguimiento real a las implicaciones del Zika muy importante es un virus es un virus extraño y el portador del virus es el mismo mosquito que conocimos como patas blancas hace muchos años que nos trajo el dengue todos esos mosquitos van recorriendo el mundo por las corrientes de vientos en el mundo y las corrientes migratorias cuando llega un mosquito de eso ya se posiciona una parte de América se expande al sur y al norte de acuerdo a los climas y el calor extremo que estamos viviendo en parte de América en toda América en general con el fenómeno del niño bueno lo ha reproducido de manera increíble en Brasil ha creado una crisis importante nos explicaba la presidenta Dilma en Colombia hay miles de miles de casos dicen que hay enfermedades colaterales que afectan a la mujer embarazada esa investigación está en pleno desarrollo hoy puedo decir que hay diversas tesis sobre esto pero tenemos que curarnos en salud y cuidar a nuestras muchachas a nuestras mujeres que están en estado de gravidez cuidarlas de manera especial ¿verdad? como es el mosquito que transmite el dengue que transmite el famoso psiquingúya ¿se acuerdan? bueno cada cierto tiempo está apareciendo un virus ¿verdad? ¿qué les parece? hace unos años apareció la gripe aviar ¿se acuerdan? entonces no se podían hacer juegos de fútbol ni conciertos tenía que ir la gente con la boca tapada en las capitales más importantes del mundo ¿recuerdan? después apareció el H1 ¿cómo es que se llama? H1 ¿cómo es? E N1 H1 H1 H1N1 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 Ustedes se ríen fue Aristóbulo que me sopló mal H1N1 ¿se acuerdan? después apareció por allá el Ébola hace un año y medio que hicimos una reunión de emergencia del ALBA y protegimos compramos los equipos ¿se acuerdan? después vino el Chiquingulla hace dos años que el Chiquingulla que vino el Chiquingulla llegó el Chiquingulla son como virus que lo estremecen a uno se le meten en los huesos y ahora está por allí el Zika la gripe porcina tenemos unos 10 años con un virus detrás del otro todo eso lo estamos investigando y intercambiando con institutos científicos de toda América y del mundo conocimiento verdadero real para que nadie manipule pero yo llamo a toda Venezuela a que tomemos medidas especiales para combatir el mosquito reproductor del dengue el Chiquingulla el Zika ya hemos tomado medidas especiales puedo denunciarlo sábado y domingo pasado llegó un lote especial suficiente y extraordinario de medicina para combatir el Zika ya las tenemos en Venezuela en nuestras manos en nuestras manos nos traen las manos de las distribuidoras especulativas así que estamos garantizando toda la medicina para atender el Zika y debe llegar aún más medicina de los centros científicos que la están produciendo mientras nosotros instalamos capacidad productiva aquí que ya le he dado la orden al vicepresidente social Jorge Arriaza para que así se inicie dentro del motor farmacéutico el segundo motor yo quiero hacer un pase compañero Jorge Arriaza y la ministra del poder popular para la salud doctora Luisana Melo Solórzano se encuentran en el barrio El Paíto ustedes lo conocen quien conoce el barrio El Paíto Parroquia Miguel Peña ya está mire ellos ahí están activando yo hago un llamado a los gobernadores mañana tenemos una videoconferencia Aristóbulo en la tarde el sábado perdón con todos los gobernadores alcaldes del país todas las autoridades militares para activar un plan especial de fumigación y prevención del Zika llamo a toda Venezuela a toda la familia a todo el gremio de la salud que nos pongamos en posición de alerta para combatir el Zika con mucha fuerza y que el gobierno nacional también se active con información mucha coordinación para que nosotros podamos controlar esta amenaza de este virus llamado el Zika que hoy amenaza a la humanidad entera estoy seguro que con las medidas que estamos tomando vamos a hacer un control muy 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 severo disciplinado y concreto de esta amenaza del Zika voy a dar el pase al compañero Jorge Riaza a la ministra Luisana y a la comunidad del barrio El Paíto allá en la parroquia Miguel Peña aquí en Valencia Estado Carabobo adelante camarada presidente presidente buenas noches muchas gracias vamos a hacer una corrección estamos en un sector que se llama la unidad en la parroquia Santa Rosa aquí mismo en Valencia en el estado Carabobo y hay que decir lo más hermoso es que estamos con el poder popular ahorita estábamos con María celebrando que el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que el decreto de emergencia económica está vigente y que va usted poder tomar las decisiones que tenga que tomar en todo el ámbito económico incluyendo el ámbito de la salud presidente y es precisamente aquí en el barrio con la calle con el poder popular donde estamos llevando adelante estos planes especiales donde estamos todos involucrados aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la milicia nacional bolivariana aquí está la misión barrio adentro aquí está la doctora Llanara que es de Holguín de allá de Cuba aquí está la dirección regional de salud aquí están los compañeros de los consejos comunales del ministerio de salud aquí está protección civil aquí están los bomberos y lo más importante está el poder popular presidente porque esto es un trabajo que no solo es de fumigación en este momento van a comenzar a fumigar todo este sector pero lo más importante es un tema de prevención la salud preventiva que es lo que nos trajo la misión barrio adentro al país ahorita nos recordaba María cuando ella recibió cuántos médicos eran María hace 13 años buenas noches presidente recibo un abrazo bolivariano y revolucionario en nombre de la parroquia Santa Rosa en nombre de la parroquia Miguel Peña todos estos vecinos y la milicia de Carabobo y toda la unidad de salud presidente me siento orgullosa de haber compartido con mi comandante eterno borrafecha de fría inicio esta revolución en 1992 y sigo a rodillas en tierra presidente y le digo que siga usted también que aquí tiene un pueblo que lo respalda un pueblo que lo quiere y en nombre de estas comunidades cuando hoy me decían María que está Riaza en el payito vaya María y en nombre de nosotros dígale al presidente Maduro que cuente con nosotros que aquí estamos con él que nos ayude que nosotros desde aquí lo ayudamos presidente como lo decía mi vicepresidente ahorita hace 13 años 14 años recibimos los primeros 80 médicos cubanos y lo avergamos en nuestros hogares respondimos por ellos y seguimos respondiendo porque son nuestros hermanos porque cuando la oligarquía esa asamblea que va a caer que está allá ahorita queriéndole quitar al derecho al pueblo de una vivienda de un terreno ellos no nos daban esperanza de vida porque se lo puedo decir que tengo 50 años en la lucha social y le voy a dar un saludo desde aquí a mi jefe Aristóbulo Esturi mi jefe te quiero mucho y te recuerdo y te nombro y te esperamos aquí en Miguel Peña Aristóbulo porque tú fuiste un hombre que supiste trabajar desde aquí recibe este saludo de María Rincón que te quiere mucho muchas gracias María mire y fíjense los milagros de la revolución aquí está Erika presidente ella es estudiante del primer año de medicina integral comunitaria y está su mamá Herminia estudiante del segundo año de medicina integral comunitaria increíble una madre y una hija que están estudiando medicina integral comunitaria y que van a ser médicos de salud preventiva para la revolución y se especializarán y saldremos adelante quiero darle la palabra a la ministra para que haga una explicación más técnica de esto que estamos haciendo ministra de este llamado a la unidad de todo el estado con el poder popular para poder ojalá interrumpir ese vector y que podamos llevar a las cifras mínimas y hasta cero enfermedades como el dengue la chikungunya y ahora el cico buenas noches presidente aquí estamos en una de las 47 ASIC del estado Carabobo y una de las 590 ASIC de todo el país las ASIC áreas de salud integral comunitaria donde hace vida todos los actores que tienen que ver con un concepto de salud integral por eso el combate a este vector es un combate que es integral también y tiene que ver con la articulación de todas las autoridades y del pueblo con esas autoridades para poderlos combatir efectivamente como dijo el vicepresidente aquí se encuentra cada uno de los actores que intervienen en el proceso el proceso del combate que va desde la recolección de los criaderos hasta el combate de los zancudos a través de la fumigación hemos insistido en la comunidad la necesidad que cada uno y cada una de manera protagónica pueda participar en ese control vectorial que es lo que en realidad nos va a lograr que rompamos la cadena y que podamos combatir la enfermedad el plan que viene desarrollándose presidente desde antes de de diciembre o sea viene ya desarrollándose en las así y que se ha profundizado hoy y que se va a profundizar a raíz de la reunión que usted acaba de mencionar ese plan tiene que ver entonces con la coordinación intersectorial también tiene que ver con el control vectorial tiene que ver con la atención médica y aquí es muy importante decir el zika es un virus cuyas manifestaciones son muy leves muy la de cuatro personas tres personas prácticamente no tiene manifestaciones y el problema del zika es que puede de alguna manera complicarse cuando se complica sus principales complicaciones son neurológicas y allí es el peligro de la enfermedad la complicación pero queremos decirle al país decirle a las comunidades que el gobierno bolivariano viene garantizando el tratamiento a esas a esas complicaciones hoy el gobierno bolivariano de manera responsable puede decir que las dos los dos mecanismos para controlar para enfrentar las complicaciones de esta enfermedad los dos están funcionando en el país tenemos inmunoglobulina que está siendo aplicada de manera directa paciente por paciente o sea nosotros estamos llevando un control de los pacientes y tenemos 46 hospitales en todo el país en los cuales existen los equipos para realizar la plasma féresis que es el otro tratamiento uno de los dos los dos con igual efectividad de forma tal que esa sería y en la tercera la última la última estrategia para el combate de esto es justamente toda la campaña comunicacional y todo el proceso de formación y por eso en estas así donde también hacen vida las 27 mil escuelas que tenemos en el país tenemos entonces una articulación con el ministerio de educación que permite que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes también sean voceros para la la lucha contra este vector hemos además atendido más de 18 mil localidades en 5 semanas apenas 18 mil 186 257 mil casas como esta donde estuvimos hace poco con la familia que ayer limpió su tanque no lo está llenando hasta que podamos sustituir la tapa para que una vez que lo puedan tapar si lo pueden utilizar y así presidente incluso se nos han acercado a empresarios que tienen productos hay unos en particular productos que se utilizan que no son tóxicos con silicón que generan películas en los recipientes en el agua en los recipientes para impedir ya no solo la batización que es química sino otro tipo de productos que con el motor farmacéutico bueno nosotros vamos a apoyar para que nos ayude hay dos ventajas comparativas importantes que tiene Venezuela por sobre cualquier país aunque no es siempre bueno comparar una es que hay un gobierno revolucionario y un gobierno popular que va a combatir este problema de los vectores de la enfermedad aquí en la calle con el pueblo y dos que tenemos un poder popular consejos comunales comunas movimientos sociales que están activados con su gobierno revolucionario para llevar a cero este problema con estas enfermedades y el vector en particular del mosquito patas blancas como decía la comunidad en la asamblea que hicimos al mosquito ni agua adelante presidente así es un aplauso desde aquí extraordinaria exposición del vicepresidente jorge reaza de la doctora luisana melo ministra de salud compañera tremenda intervención de maría vales maría rincón un abrazo un beso grande para ti y para todos los tuyos toda tu familia toda tu comunidad y aristóbulo se acuerda muy bien de ti te mando un besito de cariño aristóbulo por aquí estaba feliz de verte maría igualmente interesante yo quisiera hablar con erica la futura doctora erica y su querida y joven madre ahí están las dos van a ser médicas mira el país no se detiene estamos formando 50 mil nuevos médicos y médicas no es concha de ajo esos 50 mil son los que van a ocupar con su nueva visión humanista científica socialista van a ocupar todos los ambulatorios este año hay una meta para que ustedes vean la meta que yo me he trazado es llevar barrio adentro nivel 1 ambulatorio al 100% de las comunidades vamos a crecer del 72 al 100% porque además vamos a fortalecer la medicina preventiva primaria la medicina de familia se llama la medicina social es esta medicina que ha sido un milagro en Venezuela y bueno seguir fortaleciendo todo el tema hospitalario los CDI los CAT pero hay una meta antes de que cayera el petróleo la había estudiado la habíamos visto la habíamos visualizado y estudiándolo durante estos días hemos tenido horas y horas enteras estudiando los temas bien bueno vamos a contar con los recursos con los médicos con las médicas y con el apoyo de Cuba total y absoluto del compañero Raúl Castro Rudes aquí le mandamos un saludo a Raúl a Fidel al pueblo de Cuba a sus médicos a sus médicas para llevar barrio adentro uno la medicina de familia la medicina social preventiva llevarla al 100% es la gran solución para todos estos virus extraños que aparecen aparece el gripe aviar que el sinquingulla que y detrás aparece una vacuna después entre un mes aparece una vacuna suena raro ¿verdad? uno que ha visto tantas cosas ya le suena raro pero bueno estamos tomando todas las medidas como dijo la doctora Luisana Melo no me quiten la pantalla por favor ahí estábamos viendo todo lo que estamos haciendo por el SICA aquí hay un conjunto de datos ¿no? muy importante de lo que fue lo que es la lucha contra estos virus muy importante Aristóbulo tú tienes un comentario sobre esto de lo que es el plan para evitar la propagación del virus del SICA mientras avanza las investigaciones científicas lo que dijo la doctora es exactamente así lo que acaba de decir la doctora ministra Luisana Melo los síntomas son casi imperceptibles pero hay tendencia en algunos casos a complicarse dice ella que en Venezuela de cada tres casos uno puede tender a complicarse ya las medicinas están en Venezuela y estamos atendiendo caso por caso profesor Aristóbulo usted estaba muy involucrado en este tema es muy importante la prevención tratar de que no ocurra el hecho ¿no? ahí eso tiene mucho que ver con la limpieza tiene que ver con la fumigación tiene que ver con mantener el agua que no esté al alcance del depósito del mosquito y fundamentalmente tiene mucho que ver con la educación la orientación en la escuela yo llamo a mis colegas maestros y maestras a los padres representantes la escuela juega un papel fundamental en toda esta jornada las jornadas educativas pedagógicas hechas desde la escuela porque toda la información a la casa puede llegar desde la escuela así que los maestros jugamos un papel bien importante yo llamo también al ministerio a enlazarse con el ministerio con intensidad con pasión con amor con amor porque esto es amor a la patria es amor a la salud de nuestro pueblo correcto ahí tenemos a Erika yo quisiera que Erika compartiera con su compañera estudiante su joven madre bueno esta experiencia tan bonita de formarse como médica integral comunitaria adelante adelante buenas noches presidente formando medicina integral aquí en en la unidad barrio de la unidad parroquia Santa Rosa con mi hermosa madre Herminia estudiando futuras médicas estudiando medicina integral bueno mira que opina la madre Herminia de su hija que está estudiando Herminia tú hace 17 años la edad de la revolución tiene Erika tú viste a Erika y ahora las dos están estudiando medicina integral comunitaria para el pueblo para la salud preventiva Herminia buenas noches presidente ante todo le doy un saludo bolivariano chavista y antiperialista este mi presidente bueno le doy las gracias y gracias ante todo al presidente Hugo Rafael Chávez Fría por darme la oportunidad de estudiar medicina integral comunitaria ya con mi hermosa hija este yo estoy en segundo año ella está en primer año y bueno estamos acá en la lucha en las comunidades tratando bueno de 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 solucionar pues en aquellas o sea prevención y aparte de eso le damos promoción a la salud en casa en casa diciéndole dándole charla a las a las habitantes de la comunidad este sobre la propagación del dengue del virus chiquinguya del cicam bueno y así bueno con nuestro nuestra ministra bueno gracias a Dios bueno este estoy un poquito nerviosa y bueno le doy a las gracias al presidente Rafael Chávez Fría por darnos la oportunidad y ante todo ante todo de verdad de verdad de corazón mira fue este para mí un orgullo este estar aquí con mi hija darnos esa oportunidad que no nos daban antes de seguir adelante este esa igualdad que nos están dando ahora ese compromiso con el pueblo de ahí en casa en casa tocándole y viendo las necesidades que hay en nuestra comunidad y ahorita presidente con esa nueva aplicación que está haciendo las tres R que revisión reimpulso y rectificación eso es lo que queremos nosotros que vaya de casa en casa y luchando Chávez vive muchas gracias presidente por todo gracias Herminia bueno presidente desde aquí desde Santa Rosa desde el sector la unidad esta gente hermosa que está aquí compartiendo con nosotros todos ellos son batalladores contra el cicca contra el dengue contra el chikungunya cada uno de ellos en su hogar en su escuela en su cuadra las viviendas que están más arriba cerca del río cabrial que bueno que tienen una condición especial también y presidente evidentemente contamos con las medicinas con los medicamentos la inmunoglobulina y los tratamientos de plasmaférisis como dijo la ministra del poder popular para la salud y además presidente contamos con la conciencia y la moral de un pueblo para combatir cualquier circunstancia y salir victorioso muchas gracias presidente adelante bueno muchas gracias madre e hija dos médicas de la república bolivariana de venezuela felicitaciones y así bueno que todo el mundo se estimule a estudiar a estudiar para el desarrollo industrial para el desarrollo social para la educación para la salud un país se construye con el saber con los valores con la sabiduría colectiva con la formación con la cultura con la educación y se construye con el trabajo saber y trabajo decía el libertador Simón Bolívar y siempre nos recordaba el comandante Chávez moral y luces moral y luces son dos polos de la república el conocimiento el saber las virtudes la inspiración grande para tener una patria grande para ser una patria de gigantes de gigantes tenemos que ser somos los hijos de los gigantes siempre lo decía lo que decía yo creo que él tenía conciencia que su vida iba a ser corta porque él siempre decía Robert decía si me tengo que ir y me voy algún día temprano le decía a sus compañeros a los 25 años me voy tranquilo porque pude vivir un tiempo de gigantes conocí a Hugo Chávez y viví en tiempo de gigantes y recuérdenme siempre como haber vivido y haber sido fiel a los gigantes de esa época y así debemos ser nosotros un pueblo inspirado por lo grande para lo grande las dificultades deben inspirarnos aún más hay gente que frente a las dificultades se abate hay gente que es así ay Dios mío se pone a llorar está bien llora pero levántate como Lázaro hay gente que frente a las dificultades se crece y agarra más fuerza no nos dejemos afectar nuestra moral nuestra fe nuestro espíritu nuestra moral por las dificultades sean las que sean sean las que sean y todos y todas convirtámonos en soportes así poniéndonos el hombro en soportes uno del otro el otro del uno la uno con la otra juntos soportarnos así apoyarnos entreayudarnos para poder llevar la carga pesada de los tiempos difíciles llevar la carga pesada de los tiempos difíciles que nadie se deje engañar en tiempos de dificultades que nadie se deje asusar el oído por falsos amores y por falsos profetas que son falsos de toda falsedad y para muestra un botón Henry ramos 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 alub él es de aquí de grabó ahí está pues él dijo cuando llegue a la asamblea acabo las colas donde está el ramos alub porque no las ha acabado falsos profetas o no esas las vamos a acabar pero con trabajo y derrotando la guerra económica así va a ser ustedes verán abriéndole campo al futuro las vamos a derrotar es con trabajo y abriéndole campo al futuro y derrotando la guerra pues que nadie se desespere por la guerra económica que nadie se desespere ni se deje llevar a la desesperación nadie yo llamo una y mil veces a la unión a la paz a la estabilidad al trabajo una y mil veces y cada quien conviértase en un pregonero de la paz de la estabilidad del trabajo de la unión a lo malo caigamosle encima con todo con todo yo sé que falta mucho por hacer pero hay que hacer duro contra la corrupción contra la burocracia contra lo mal hecho duro caerle encima contra los burócratas contra los acomodados habrá sorpresa no digo más no puedo decir más habrá sorpresa contra los pelucones de la guerra económica está bien se creen impunes está bien creanse impunes pues creanse impunes está bien sigan creyendo y mientras tanto nosotros trabajar trabajar miren esta gente trabajando que belleza a esta hora ocho y media de la noche allí la comunidad pendiente de sus muchachos combatiendo el SICA así debemos ser todos los frentes atender todos los frentes miren estos datos muy importante sobre el SICA total de casos sospechosos de SICA en Venezuela al ocho de febrero antes de ayer cinco mil doscientos veintiuno desde el cinco de noviembre que se detectó la presencia de este virus a nivel mundial hasta el ocho de febrero cinco mil doscientos veintiuno casos confirmados trescientos diecinueve de los cuales lamentablemente se complicaron sesenta y ocho y lamentablemente hemos tenido tres fallecidos por SICA a nivel nacional repito de los cinco mil doscientos veintiuno casos sospechosos se han confirmado trescientos diecinueve de los cuales se nos complicaron sesenta y ocho que han estado en cuidados intensivos y de eso ha habido tres fallecidos por SICA ya las medicinas como hemos dicho quiero agradecer especialmente a los gobiernos y a las embajadas de la India Cuba China Irán y Brasil que nos han prestado todo el apoyo para que las medicinas del SICA y mucho más allá estén hoy en Venezuela en tiempo real en tiempo necesario bueno muchas gracias hemos tenido una jornada intensa siempre muy intensa toda esta jornada con el calor del amor que nos une y del trabajo que nos debe motivar de manera permanente le doy las gracias al ministro Pérez Abad se quedó por allá en Sideturo ahora más tarde se va a reunir con sectores de la industria automotriz le doy las gracias al compañero Jorge Arriaza que está con la comunidad de allá de Miguel Peña del barrio La Unidad y la ministra Luisana Melo y María Rincón le damos las gracias de aquí y nuestro saludo y les doy las gracias a ustedes empresarios trabajadores líderes civiles políticos líderes militares y un saludo al pueblo de Carabobo hoy ha empezado la gira nacional de la agenda económica bolivariana para construir el futuro y para levantar una nueva economía productiva que sea de todos y de todas muchas gracias Venezuela que viva Venezuela que viva la patria bien amigos venezolanos de televisión de esta manera culmina esta alocución presidencial en la que el jefe de estado venezolano ha inaugurado simultáneamente 40 empresas de producción social en varios estados del país en este sentido el presidente llamó al sistema empresarial venezolano a romper con la dependencia tecnológica y trabajar con criterios de productividad que necesita el pueblo también aprovechó la oportunidad para hacer anuncios en materia pues de interés nacional como lo del tribunal supremo de justicia que ha estado pues pronunciándose sobre el decreto de económico de esta manera amigos de venezolana de televisión nosotros vamos a pedir este contacto informativo nuevamente a los estudios de venezolana de televisión no sin antes reiterarles la actividad que se ha llevado a cabo desde el estado Carabobo con la inauguración de esta empresa de producción social de tubos flor amarillo que tendrá pues la capacidad para producir más de 32 mil 42 mil tubos para la gran misión vivienda Venezuela una actividad que fue encabezada por también el jefe de estado venezolano la vicepresidenta para el desarrollo socialismo territorial Isis Ochoa por supuesto el vicepresidente ejecutivo de la república aristóbulo y parte del tren ejecutivo que anda pues activo por todo el país para activar estos 14 motores de la revolución y de esta manera activar precisamente el área económica esta hora el jefe de estado venezolano se acerca precisamente a donde se encuentra este grupo que se encuentra amenizando esta actividad esta jornada que se desarrolló el día de hoy en el estado de Carabobo y que contó con dos pases simultáneos el jefe de estado venezolano también aprovechaba la oportunidad para anunciar que ya se encuentran en nuestro país todos los medicamentos requeridos para combatir el zika así como también sostendrán una reunión con todos los gobernadores y alcaldes del país para un plan especial de fumigación en contra de esta enfermedad de esta manera nosotros vamos a pedir este contacto informativo desde el estado Carabobo vamos a unirnos ahora mi querida Venezuela el atractivo vamos a dar